que empiezas a ver cosas, no empiezas a estar tan a gusto, empiezas a irte. Sí. ¿Por qué? Porque de repente lo que habían nacido con un proyecto de cinco empezó a quedar muy claro que cada uno tenía intereses separados. ¿Vosotros les invitasteis a J.P.L. y Rojo y a su hermano al reencuentro de septiembre 13? No. ¿J.P.L. y Rojo os ha hecho llegar por alguna forma su desacuerdo? Ay, entonces él tiene formas de hacerte llegar lo que le ha ganado. Así es. O sea, yo, para mí, Currie era mi hermano. Para mí, J.P. era mi hermano. O sea, su voz dentro de septiembre 13 valía más que la del resto. Su voz pesaba mucho. Desde repente que llegue Celopan y que llegue no sé quién y que no sé cuánto y eso de septiembre 13 todavía, pues hombre, amigo. ¿Qué molestó? Me pareció poco elegante o poco... Yo reconozco que a mí eso me vino enorme. Te pudo. Te pudo. Y entonces necesité parar. Necesité parar, me alejé. Me fui a vivir a Barcelona. J.P. en todo este hecho un poco de YouTube. Sí. ¿Último contacto con él? ¿Cuál ha sido? Me escribió... Es que... Todo mal. Me escribió más que tú varias veces, ¿vale? Y traía una sorpresita para ti. La anunciaste, una exclusión. Sí. A ver. Que el año que viene... Nuevo episodio de Animales Humanos. ¿Qué tal estáis? Un día más aquí con un amigo ya. ¿Verdad? Yo diría que soy casi un partner ya. Pues yo hasta partners. Este señor vino hace dos años, cuando empecé el podcast. Un poco desastre fue la entrevista por mi parte. Digo, claro, porque técnicamente perdimos el audio. Tuvimos que tirar de... Por eso se oye como de fondo. Dice, Ibai, mejora el micro. No, no. Es que el micro ese de 10 euros que tenía no iba. Y se escucha lo que pilló el móvil que grabamos con un móvil. Fue casi una asesoría. Sí, sí. Digamos, fue en plan de, oye, esto habla así, esto habla así. Bueno, los consejos de Aras. Y luego yo siempre le he dicho, te debo una entrevista. No solo por esto, sino porque yo como entrevistador, obviamente estaba un poco verde vegano. Verde vegano. Tampoco he mejorado mucho, pero bueno, un poco más, sí. Entonces yo creo que ya le debía una entrevista en condiciones y por eso tenía que volver. Y es que además creo que muchos lo conoceréis. Tiene una historia muy interesante en la que ahora podremos indagar mucho más. Lo conoceréis porque mucha gente que ha pasado por aquí siempre les pregunto, referentes de YouTube o tus primeros creadores y la gente joven de nuevas generaciones, y no tanto, me dicen siempre, Rash Smith. De verdad. Sí, o Ro, Rash, septiembre 13, tal. Y yo siempre digo, jo, pues es amigo, tal, no sé qué. Siempre hablamos de ti. La verdad que como creador fue una época muy chula y yo creo que para la audiencia también la recuerdan con mucho cariño y mucha nostalgia. Sí. Fue muy guay. Muy inocente, ¿no? Como que al final empezábamos a hacer muchas cosas y eso pues también daba un punto de pureza e ingenuidad a todo lo que hacíamos. Así que vamos a entrar de lleno a todo esto. Nombre es que seguro que queréis que le pregunte de septiembre 13. También le preguntaré sin filtros. Así que es un placer. Rash Smith. ¿Qué tal estás, tío? Pues contentísimo de estar aquí. Me apetecía un montón volver y poder ya no solamente ver cómo ha cambiado todo esto y cómo has evolucionado tú, porque al final yo lo he estado viendo a través de las redes y algún día que hemos quedado y tal y nos hemos visto, pero es bonito ver que te va las cosas guay. Y entonces pues formar un poquito parte de ello siempre está bien. Claro, eres de esas personas que luego se fragua un poco amistad después de hacer el podcast, porque es un tío increíble. También vegano, que eso hace mucho. Y pues te voy a decir que creo que conectamos con muchos aspectos y eso siempre hace que el contacto se mantenga. Me lo invité a casa, que le hice unos edamames. Qué ricos, ¿eh? ¿Sabes qué los he repetido? Esto es una sartén con su... ¿Sí? ¿Has visto? Robert Smith. Mira, se está riendo, porque cuando digo, ras, tal, y digo, sí, le invitaba a casa, le hice una, en plan, mala comida le hice al pobre. Y este siempre, joe, macho, vaya comida nos hiciste. La tortilla de patetas, que le escribí luego para pedirle la receta y creo que, como no tuvo que ser el primero que le escribí para pedirle la receta, fue como, tío, que la tienes en mi Instagram, o la tienes en lo sé qué. Toma, busca un poco, pero que la tienes ahí. Es que vale, vale, vale. Mira, no me queda ni la meta de Jen, que a vosotros os he amado esa tortilla. Soy un vegano desastroso. Igual. Igual de cocinar, o sea... Vale, luego te preguntaré, en la pregunta de veganismo, por fin va a venir alguien, 100 invitados después, igual eras de los últimos que vino Vegaro. O sea, no han venido mucho más, pero sí, sí. Bueno. Y no pasa, este podcast, así aprovecho, que nunca era la intención de que fuera sobre veganismo, por eso los 100 últimos invitados no van. Que haya alguno perdido que ya no van veganos. José Luis, es que esto va de la vida de la gente que viene aquí. Claro. Y además yo necesitaba y quiero que venga gente que me cuente historias de otro tipo. Entonces, limitarme a que sea o no vegano es perderme. O sea, Fran Perea ya no iba a venir porque no sea vegano. Yo quería que viniera, ¿no? Entonces es así. Sí. Creo que fue con Macarena, que hace poco se ha hecho el tema del veganismo. Sí, sí. ¿No? Me pareció muy interesante porque de repente fue una confrontación de opiniones. Bueno. Ella es muy dura en su alegato y en su... Yo le confronté poco, pasé bastante, pero sí. Bueno, yo te habría animado de que le hubieras dado un pelín más. Yo lo habría agradecido. Sí. Vegano que espectador fue como, bueno, tienes ahí una oportunidad. Uno tiene que saber dónde están sus luchas y su energía y yo... Vale, vale. En eso ya aprendí hace tiempo. Vale, vale. Ok. Vale. Pues vamos con... ¿Qué tal estás? ¿De qué? Cuéntanos un poco. Porque la gente te habrá perdido la pista. Igual te veía con septiembre 13. Y la vida de Ross Smith ahora tiene... Perdón por decir la edad, pero tiene 36 años ya. Sí. 37. 37. Ya, es que soy un abuelo ya. De hecho, soy como... Esta gente como... A los que los creadores pequeñitos de repente ven y dicen, mira, pues esa gente que antes hacía contenido, ¿no? Como la prehistoria de YouTube. Y también me parece muy bonito eso porque al final tengo una perspectiva del tiempo que poca gente tiene y de cómo ha evolucionado. Has vivido todo tú. Sí. Y... A veces de forma más protagonista y otras veces más en segundo plano, como es ahora. Ya. ¿Y ahora qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo? Ojo, en redes y fuera de redes. Yo después de... Del boom que tuve creando contenido, o el momento como más pico, que yo creo que fue cuando saqué el libro e hice el cortometraje de la vieja, seguí creando contenido más vinculado a la actualidad y comentando noticias en internet y tal. Y luego llegó un punto donde me gasté un poco. Como que sentí que después de 10 años creando contenido necesitaba como parar porque me lo pedía el cuerpo. Y cuando he intentado volver alguna vez, siempre he sentido que no era lo mismo. Porque yo creo que también en el ecosistema de creadores ahora, o sea, hay muchísima gente y gente muy buena. Y sobre todo gente muy buena haciendo cosas grandes. Entonces, como que cuesta competir mucho y cuesta también encontrar la inspiración para hacer algo que sea diferente a lo que los demás están haciendo. Entonces, pues durante estos años he vuelto en muchos momentos de estos años a trabajar para marcas, pero desde el punto de vista de agencia y del marketing, que era lo que yo había estudiado. Y lo he ido compaginando, pues temporadas que de repente he vuelto a intentar a volver al mundo de los creadores y temporadas donde de repente pues me he ido a trabajar con marcas como Prime Video, Netflix, Spotify, pero ya desde el mundo de agencia. Eso ya desde tu trabajo personal, no más que en redes sociales. Exacto. Ha estado en Prime Video, que hemos estado ahí alguna vez en Netflix también, ¿no? Bien. ¿Ahora en qué estás? Spotify. Ahora estoy currando puntualmente con Netflix en acciones con creadores de contenido. Fíjate cómo ha cambiado el mundo, que cuando yo empecé creando contenido a nosotros nos pagaban. Claro. ¿Sabes? Fíjate. Claro, y ahora hay tantísimos creadores que sería imposible. Entonces, es como, bueno, quién quiere venir y quien quiera que venga y que disfrute de la experiencia. Y como marca, pues también intentas ofrecer algo que sea suficientemente atractivo, como para que los creadores pues compartan, se lo pasen bien, jueguen, creen contenido. Vale, pues vamos, antes de ir al origen y todo esto, hubo un reencuentro de septiembre 13. Hubo un reencuentro de septiembre 13. Creo que se lo pregunté a Ro, que vino aquí, Ro en la red, creo que por esas fechas, le pregunté. ¿Cómo has vivido tú ese reencuentro? Pues durante el momento en el que, porque era el momento en el que de repente Ro iba a dejar la casa. Todos nos habíamos ido yendo, ¿no? Gradualmente de esa casa y la última persona que quedaba de septiembre 13 ayer era ella. Que a mí me parecía increíble de repente decir, todavía está allí. O sea, yo me fui, pero ella sigue ahí, en aquella movida, en aquella movida mental. Porque al final tu contexto te influye mucho en la etapa que tú estás viviendo. Y a la hora de cerrar una etapa, de repente cambiar de lugar, cambiar de sitios que te recuerdan a... ¿Se me está alejando un poco? ¿Te puedes acelerar un pelín más con la silla? Pues ahí. Vale. Pues eso, como que de repente darte cuenta que ella todavía sigue en ese lugar y probablemente en ese momento mental de alguna forma. A mí me chocó mucho porque yo hacía tanto tiempo que había dejado eso atrás que de repente volver a la casa, para mí volver a la casa, os lo juro que para mí fue... Sí, sí, sí. Un shock. Un shock. Yo el día después hice un directo en Twitch y tuve que quitarlo porque de repente como que me vino todo de golpe y me puse a llorar. Y yo no soy de llorar ni nada, pero de hecho soy como un tío como que siempre intento guardarme esas cosas para mí. Pero me vino como todo de golpe, no sé, como si fuese un reencuentro con algo más que una casa, sino con... También fue como una forma de reconciliarme con el lugar, de reconciliarme con la audiencia también de alguna forma, ¿no? Porque yo sentí que yo me había ido de aquella casa, pero que durante mucho tiempo en esa casa se había hablado mal de mí, como que había como muchas malas energías y muy, muy, muy... Para mí era como pensar en aquel lugar de nuevo, era como joder, madre mía, yo me fui, por ahí se quedaron, este hablando mal de mí, el otro diciéndole que no sé qué de mí, el otro no sé cuánto... Y al final era como, uf, que... Y de repente poder volver allí acompañado sobre todo de Ro y de Chus, con su cariño, con su emoción y con su alegría de que todos estuviéramos de nuevo allí. Bueno, que estuviéramos los tres allí. Pues fue muy, muy, muy bonito y un regalo para los fans, pero también para mí de forma personal. Claro, por eso, porque lo que has dicho, todos no estabais, ahí faltaba alguien, ¿no? Hombre, faltaba un JP y Curri. Claro. Claro. ¿Vosotros les invitasteis a JP y Rojo y a su hermano al reencuentro de septiembre 13? No. Pero porque tampoco, primero, ni lo organicé yo, ni tampoco yo tenía ningún interés en si estaban o no estaban. Claro, serais todos, hombre, septiembre 13. Bueno, y tengo que decir que septiembre 13 fue algo como muy... en mi cabeza como que lo tengo muy claro, que quienes seríamos septiembre 13, pero una vez nos fuimos de la casa, JP y Ro jugaron mucho con el concepto, que fue algo que yo lo hablé con Ro y que a mí me molestó un poco, porque al final fue un nombre que acuñamos los cinco y que nos representaba a los cinco. Entonces, de repente, que llegue Celopan y que llegue no sé quién y que no sé cuánto, y eso es septiembre 13 todavía, pues, hombre, amigo. ¿Qué molestó? Me pareció poco elegante o poco respetuoso con quienes seamos nosotros antes. Entonces, creo que ahora con la perspectiva del tiempo no me importa. O sea, quiero decir, me parece bonito que hayamos ampliado el concepto de septiembre 13 a más gente y que, de repente, pues, el significado o que la experiencia se mantuviera más larga en el tiempo para mucha otra gente a través de otros perfiles. O sea, que pasa en grupos de música, pasa en series de televisión y, aunque no fue, fue más el hecho de que no fuera consensuado, ¿no? En plan, a lo mejor no me habría importado, se me hubieran preguntado. Y al no hacerlo con ellos el reencuentro, ¿te consta o J.P.I. Rojo os ha hecho llegar, por alguna forma, su desacuerdo? Yo cuando me cabré con él hubo una frase que decía una youtuber muy famosa que me decía es que Rush, J.P.I. Rojo, tiene las patas muy largas, ¿no? Es como que la sombra... ¿Está culoso? No, ella decía como que la sombra de J.P.I. Rojo era muy larga, ¿no? Entonces, él tiene formas de hacerte llegar lo que le da ganar. Así es. Otra cosa es que a mí me importa una... O sea, quiero decir... O sea, que te hizo llegar algo, ¿no? Siempre hace llegar algo. Siempre que... Sí, porque tiene mensajeros. Es como... Como que de repente la PTC, ¿sabes? Y entonces se hace presente en tu vida, pero vamos. Pero vamos, que no estaba de acuerdo. No lo sé. No le moló la idea. No lo sé. No lo sé. Es verdad, si tú lo decías. Sí, 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 lo sé. No lo sé. Todo esto, muchas cosas yo las sé por colega, pero intento traerlas al público y me hago siempre el... El sorprendido. Vale. Luego vamos a entrar en profundidad, que ya veis que aquí hay mucha historia que contar, no solo con J.P., sino bueno, como todo lo que ha dicho después, de que entró más gente en septiembre de TF y todo esto. Vamos a tu origen, ¿vale? Vale, guay. ¿Barcelona? Barcelona. El partido de Bregat. ¿Hasta qué años estuviste ahí? Hasta los 24, que fue cuando gané el YouTube Next Up. Y entonces... ¿Te viniste? Para Madrid. De hecho, ahí fue cuando conocí a JP. Vale. Conocí a Clipset y empecé a tener relación con YouTube como personas. No en plan de no YouTube como plataforma, sino conociendo a la gente que hay detrás. Vale. Como persona que venía del mundo del marketing, pues para mí fue como súper interesante. ¿Y cómo recuerdas tu infancia allí? En el Prat. Pues muy bonita, la verdad. Yo es que he tenido la suerte de tener unos padres que se han portado genial, que creo que lo han hecho, a ver, no siempre bien, pero sí lo mejor que han podido. Y como yo soy como muy parecido a mi padre, pues como que siento que los caminos y las decisiones que han tomado sobre cómo educarme y tal, siempre han estado muy acorde con quien yo era y con quien yo sentía. ¿Eres hijo único? No, tengo un hermano... ¿Tenías hermano mayor? Más pequeño. Más pequeño. Cinco años más pequeño. Vale. Siempre digo mi hermano pequeño, pero claro, ya mi hermano ya no es tan pequeño. Sí, claro. Ahora tiene 32. 32, sí, así. Así que sí, sí, sí. Vale. ¿Y el cole y todo esto? Pues en el cole... ¿Sabes qué pasa? Que yo tiendo a dulcificar las cosas, ¿no? Como a... Eres positivo, ¿no? Sí, entonces como que pasa el tiempo y la gente me pregunta sobre esas etapas y yo siempre tiendo a pensar en que yo... ¿Sabes qué pasa? Como no tienes el criterio, no tienes el contexto crítico que tienes ahora como adulto, pues en esos momentos tú eres feliz en tu ingenuidad, ¿no? Pero ahora mismo lo ves desde la perspectiva de un adulto que ya tiene, pues eso, herramientas para poner nombre a las cosas y te das cuenta de que había cosas que estaban mal. A de repente, incluso tú por darte mal con algún compañero, ¿no? De repente miras atrás y... Pues a lo mejor con este compañero, lo que para mí era una broma, pues no estaba tan bien. Pero yo recuerdo un momento muy concreto que fue a final de cuarto de la ESO que llegaron dos chavales que venían de otro colegio que eran como súper, como muy polémicos, eran los típicos gamberros que llegaron a la clase y los revolucionaron todo porque eran como, no sé, soy yo que sé, venían como un poco a imponerse, no venían a esta idea. Y recuerdo que fui de los pocos que cogí y dije que a mí me da igual, que yo no iba a pasarles ni una. Y no pasarles ni una no era de repente plantarles cara, sino era simplemente, y esto fue ejemplo real, de repente que te pidan un folio y tú decir no. Y que eso se convierta de repente en un, pues te voy a esperar a la puerta de clase, a la puerta del patio, o a la puerta del colegio creo que fue, y te vas a enterar. Sí, ¿eh? Claro. Entonces de repente te das cuenta de que, por eso que dices tú, estás diciendo que no a un folio, pero estás diciendo que no a mucho más. Entonces como ellos habían instaurado como su imperio del terror en la clase, de repente que alguien les plantase cara de una forma como muy naif, pues se convirtió en eso, en tuvo que venir mi madre, la directora de repente parándome porque estaba el otro con la fuera. Bueno, en fin, un circo. ¿Ya estáis a físicamente? ¿Te llegó algo? No, no, porque de repente todo, cuando yo bajé, que iba a salir de clase, de hecho yo como casi ni me enteré. Ni me enteré luego porque él lo fue diciendo por ahí, le llegó a la directora antes que a mí creo. Entonces cuando yo fui a salir del colegio, ya estaba todo organizado. Estaba la directora esperándome para que no saliera afuera, el otro fuera, mi madre avisada, y yo estaba en plan de, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces pues como que esas cosas que incluso creo que fueron duras, en aquel momento tampoco les di importancia. Yo creo que también esto, mis padres me han metido mucho en la cabeza el tema de relativizar las cosas y realmente es que no acabó pasando nada. Fue un susto y también me ha ayudado a mí a marcar un poco el territorio, ¿no? Como decir. ¿Qué han aparecido aquí de repente? Pues como le he dicho, como ya que estamos hablando del colegio, de la infancia y todo esto, siempre os dejo un hueco para promocionar. Entonces, ¿cuál es tu promoción? Cuéntanos. Pues mira, yo tengo este libro tan bonito que me habría encantado tener de pequeño, que ha sido un libro que me ha autopublicado y que al final es un cuento infantil LGTB con dos protagonistas. Es la típica historia clásica de príncipe y princesa, pero con un príncipe y un caballero. Se llama Y fueron felices, porque también reivindico un poco el hecho de que la gente LGTB crecemos como sin historias felices, ¿no? Es como que de repente tú creces, ¿no? Te das cuenta de que eres, por ejemplo, en mi caso gay, empiezas a buscar historias y ahora sí que empiezas a tener en la adolescencia muchos referentes como Headstopper en las series y tal, pero antes no había tantos. Entonces, donde creo que sigue quedando un hueco es en la infancia. Entonces, lo que he querido es un poco crear ese referente. Claro, porque todos los cuentos eran entre heterosexuales, entiendo muchos de ellos. Sí, y casi todas eran historias trágicas. De ahí, creo que lo más político del libro es el hecho de que digamos que podemos ser felices, ¿sabes? Que nos merecemos esa felicidad. Porque también encima entre tíos se dice como que dura menos, ¿no? Da bien, las relaciones más promiscuos. Bueno, pero esos son clichés de los que tenemos que desprendernos ya, porque al final es como una mochila que llevamos todos encima. ¿Cuántos años llevas tú ya con tu chico? Pues llevaré como ocho años ya. Bueno, es verdad que al final el secreto es la comunicación, el secreto es el respetarte, el secreto es el intentar también buscar en las cosas pequeñas del día a día la ilusión. Y estoy muy enamorado, muy feliz. Sí, sí. Vale, y entonces, ¿dónde pueden encontrarlo? El cuento que faltaba punto com. Vale. O sea, ¿lo tienes todo gestionado por ti? Sí. ¿En tu web o...? Sí. Vale. Tengo que decir que la manera como... Ahí pueden entrar en tu Instagram y te den el link por ahí. De hecho, voy a enseñar un poco. ¿Tú lo has visto? No. Pues tiene un rollo vegan también. Es un personaje que está como escondido en las diferentes páginas. Y entonces... Robert, para cuando te hagas niños. Ahora que pronto ya... Te he traído una para ti. Pero sí, sí. O sea, como que tiene... ¿Sabes qué me pasaba? Que me di cuenta, y esto es un mensaje que lanzo a los creadores nuevos, que cuenten historias que tengan que ver con ellos y que les importen. Porque yo en mi época más peak de creador de contenido hice varios libros, hice canciones y no hice nada LGTB. Pero no hice nada LGTB porque tampoco sabía que podía hacer algo LGTB. Entonces, al final cuentas historias, cuentas, cantas canciones donde los protagonistas no empatizan, o sea, no cuentan las historias que estás más legitimado a contar, que son las que tú vives y de las que tú tienes conocimiento de causa. Entonces, de repente, sentía que necesitaba hacer esto. Y entonces, pues de ahí sale el cuento que faltaba. ¿Y para qué edades de niños, más o menos? Pues yo creo que esto a partir de tres años, cuatro años... ¿Hasta los diez? Hasta los ocho, nueve. Entonces, sí, es un buen regalo. Bueno, ya te van a decir que estás adoctrinando, Ras. Bueno, adoctrinar era lo que había antes, que era solo cuentos de princesas y príncipes. Te han dicho, te han dicho... Han dicho un montón de cosas. De hecho, como que aprendo mucho de las experiencias de la gente que compra el libro, ¿no? Sí. Y Christy Spain, que es una youtuber... O sea, siempre dicen que nosotros fuimos la primera generación. Pues bueno, Christy Spain para mí fue la primera generación. Me compró el libro y me hizo mucha ilusión. Y me dijo, dice, mira, alguien de mi familia, no me especifico quién, dice, me ha dicho que es muy bonito el libro, pero que ¿por qué no lo guardo? Para cuando el niño, si algún día pregunta, pues lo saco, porque no hace falta que el niño tenga el libro ahí. Y entonces, de repente, yo de ahí saqué una reflexión que es muy buena. Y es que, al final, tú no puedes dejar la responsabilidad ni la valentía en el niño de que un día venga y te pregunte. O sea, el adulto eres tú. Tienes que ser tú el valiente. No decir, bueno, ya mi niño, si algún día quiere, pues que sea el valiente y me saque el tema. No, no, eres tú el adulto. O sea, tú tienes que garantizar que tu hijo crezca en un ambiente donde sacar el tema de las parejas LGTB. Que tenga la información y luego ya lo que... Claro. Eso nos pasa también a los veganos, que nos dicen también con los niños, y bueno, pero tus hijos, que ya deciden cuando sean mayores. Y porque si no le estás imponiendo, y el niño con dos años no va al súper, tú ya le estás imponiendo que tiene que comer carne, que los animales ya están para... Le estás metiendo esa ideología. Entonces, lo que te molesta es que yo le meta la mía y que no es ni la mía, que es el respeto por los animales en general. Que un niño de normal ya ama a los animales, no va a querer hacerles daño. Y tú le estás ocultando la realidad. Totalmente. Es al revés, el adoctrinamiento es el tuyo. Cuanta más información tengan los chavales, mejor. En todos los sentidos. Porque al final vas a poder crecer en libertad, y sobre todo siendo tú mismo. Sin crearte un personaje, una fantasía, porque al final la gente LGTB crecemos muchas veces creándonos un personaje. ¿Por qué crees desde la política se dice tanto esto de que adoctrina las escuelas, no hay que enseñar esto? ¿Por qué lo hacen? Pues yo creo, quiero pensar que por falta de... A ver, es intencionado también. Claro, sí, está por estrategia, ya está, por estrategia. Porque conviene, conviene, y al final... Pero es que al final, y es que esto lo hemos vivido ya tantas veces en España, con los partidos de izquierdas y los partidos de derechas, los partidos de izquierdas ampliando los derechos y los partidos de derechas como luchando para que no se amplíen y luego ejerciendo ellos esos mismos derechos. Claro, el divorcio, el matrimonio LGTB, y con los derechos de las personas trans va a pasar lo mismo. Que ahora de repente tenemos a la derecha volviéndose loca con los derechos de la gente trans, pero es que ellos van a ser los primeros, ellos y sus hijos, en utilizar esos derechos en cuanto los necesiten. Y que al final, que yo eduque a mis hijos en libertad y que los niños se eduquen en libertades y que tengan toda la información para opinar, solo nos va a dar una sociedad más crítica y mejor. Además, no hemos dicho... Torvaldo, eres un tío que ahí está en Twitter siempre muy a tope. Estoy intentando... Estás dejándolo mal, ¿no? No, estoy intentando de poner así porque, joder... Pero ha tenido unos años ahí... Sí, ¿verdad? Que se ha metido en todas las movidas polémicas, políticas, de todo. Ya ves. Ya ves, ya ves. Es que... Ya se ha metido otra vez. Ya, 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 ya. Bueno, tuve una muy heavy con Luca, no sé si la viste. ¿Quién es Luca? La peli de Pixar. Ah, vale, sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí se montó. Vieron todas las asociaciones religiosas, católicas y cristianas a por mí y a insultarme y tal. Y fue como, vamos a ver, yo solamente estoy diciendo que yo veo en esta película una relación de amor entre estos dos chavales. Que tú el amor lo concibas como es tu movida. Yo hablo de amor. El amor se ejerce entre amigos, entre familiares, entre parejas. Y yo creo que estos dos chavales sienten amor el uno hacia el otro. Creo que, bueno, pues, lo expresé tal cual así y, bueno, ahí se montó la de Cristo. Yo no recuerdo una que se hubiera montado tan gorda como esa. Pero, bueno, sobrevivimos a esa y sobreviviremos a las que vengan. Además, también la edad te da esa nueva relatividad. Igual que el hate con 24, te afecta y te fastidia días enteros. Ahora ya, venga. Total. Adelante, yo lo noto también. Bueno, a ver. Es que no puedes. O sea, no puedes darle esa importancia porque es que entonces no vives. Sí. Vale, pues toma, Robert. Uno para ti. Ole. Ole. Tú que le quieres mucho a Robert, que lo sé yo. Y otro para ti. Y este, pues, si quieres soltearlo o algo, sí. O lo dejo por aquí igual. O lo dejas por aquí. Esto va a ser como la resistencia. Yo voy poniendo cosas. Ah, vale. Me parece guay. Pues nada, lo dejamos por ahí. Así hay un poquito de mí. Ah, vale. Qué bonito es, vete, tratarlo con cariño. Después de tanto tiempo que no hemos invertido en él, cuando la gente lo tiene en las manos y tal, es como, guau, mágico. Así que... ¿Por qué en futuros hijos? Pues oye, ahí lo tienes. Vale. Pues eso, entonces, entrando en el tema del colegio, pues vamos con este tema. El tema LGTB. Sí. Sí, ¿cómo lo viviste tú? Yo veo ahora las nuevas juventudes desde una envidia, tío. Desde una envidia. Porque yo fui un chaval que a mí no me dio la gana perderme mi juventud. Y claro, para no perderme mi juventud siendo una persona LGTB, tuve que molestar a mucha gente. Entonces, de repente, pues yo, si me enamoraba, yo quería pasear con mi novio de la mano. Si estaba orgulloso de ser quien era, yo quería poner una bandera LGTB en el balcón de mi casa. Entonces, pues todo eso generaba situaciones con vecinos, con gente en la calle. O sea, a mí me ha llegado a parar una señora por la calle, yo con 16 añitos, agarrarme así por la espalda, y mientras iba con mi novio, y como yo decía, ay, que se me ha caído algo, es como si me estoy avisando, ¿no? Y me dijo, vais a ir al infierno, no sé qué, no sé cuánto. Y se puso a gritar ahí como una loca a mitad de pasión. Como esta de la señora, la de con la bandera de España, ¿eh? Pues algo así, tío. Se hizo un circulito entre, en donde estábamos mi novio y yo y la señora gritando, y yo no entendía, yo decía, pero señora, ¿qué es esto, no? Entonces, yo viví una época en la que todavía ser LGTB siendo joven era ser valiente. Entonces, entre nosotros, yo recuerdo con mucho, mucho, con pena y con cariño a la vez, cómo nos mirábamos la gente LGTB. O sea, yo recuerdo haberle hecho así en la calle a alguien, porque iba cogido de la mano con otro tío, ¿no? Y era como, de repente, no sé, como esa sensación de comunicarte sin comunicarte y tal. O, por ejemplo, irme a París con mi novio, con 18 años, y de repente que en un parque viniera un policía y nos dijera, no, es que esto es escándalo público lo que estáis haciendo. Y yo pensando, hostia, es verdad, nos hemos dado un beso, a lo mejor están pensando que nos estamos enrollando y no sé qué. Pero yo en ese momento lo pensé como algo de, se lo habrían dicho a otra pareja hetero también. Pero claro, con el paso de los años te das cuenta y dices, ¿a quién le para un policía en un parque? Por favor, pues si están los adolescentes con 13 años, 14 años. Entonces, como que viví muchas situaciones de esas, que yo también dulcifiqué en el momento. Es que me cuentas eso, cosas que yo como hetero no he vivido y es increíble. Es que al final eso supongo que te marca, o sea, y te crea inseguridades. Ahora vas por la calle y ya recuerdas esos momentos. Sí, sí, sí. O estar en el metro en Barcelona y que una madre te echa la peta porque está su hijo al lado y está viendo cómo estás con tu novio de la mano o dándote un beso o no sé qué. Pero como no conozco otra cosa, me cuesta mucho de repente como empatizar con tu realidad donde eso no ocurre, ¿sabes? Es como muy raro, pero es verdad. Es como, es que a mí estas cosas me pasaron en su momento, ahora ya no me pasan. Miro con cariño y con mucha envidia a las nuevas generaciones o, por ejemplo, enamorarme de un hetero o alguien que tiene dudas en el instituto y 15 años más tarde que me diga que a lo mejor podría haber pasado algo. Pero claro, yo al final, por los miedos a que se rían de mí o que haberte perdido cosas, que la gente hetero no se pierde, ¿sabes? Entonces, pues bueno, cositas estas. Y luego con tu familia y eso, todo bien, ¿no? Todo bien. O sea, tuvieron su proceso de mentalizarse, ¿no? Como de repente yo se lo conté a mi madre, se lo conté a mi familia. Yo al final yo se lo quería contar a muchísima gente porque esto es como cuando toda la vida tú has falseado que eres del Barça, voy a poner un ejemplo hetero, ¿vale? Pero tú eras del Madrid. Pero como tu contexto era antes del Barça, tú te callabas y de repente llega un día que dices que soy del Madrid y quieres que todo el mundo se entere desde ese momento que tú eres del Madrid y que nadie jamás, nunca más te vuelva a tomar, ¿sabes? Como se piense que tú eres del Barça. Pues yo tenía un poco esa necesidad tan absurda de coger y tan lógica a la vez y contarle a todo el mundo que yo era gay. En plan, hasta la panadera, ¿sabes? Yo iba con mi pulsera, yo era con mi bandera, yo iba a las manifestaciones LGTB, me apunté a una asociación de universitarios. Y ahora es combativo, ¿eh? Bueno, pero para mí eso no era luchar. O sea, ahora lo pienso y sigues. Era política y era lucha y tal, pero para mí eso era sobre todo vida social. Era poder tener vida social. Era tener vida social en ambientes y en lugares donde yo me sentiese cómodo. Y eso en mi grupo de amigos de toda la vida, creo que lo entendieron todos. Fue un poco complicado porque al final sí que siento que me alejé un poco de mi grupo de amigos de toda la vida. Pero porque también necesitaba en ese momento otro tipo de relaciones, sobre todo para tener otros referentes. Claro. ¿Tenías referentes tú? LGTB. En mi entorno. ¿O en tele, internet? No. Y todos, lo que digo, todos los que habían eran historias súper tristes de gente que lo pasaba fatal y yo, de hecho, yo no sabía ni si me podía enamorar. Era algo que yo no sabía si estaba hecho, era algo que yo pudiera experimentar, si yo iba a poder tener una familia, si es que yo no tenía referentes de nada de eso. Por eso creo que es tan importante el hecho de también reivindicar esas historias de amor, esas historias desde pequeños, de decir, tío, la felicidad también está hecha para ti. La felicidad que tú ves en la gente hetero, ¿no? Sí. Entonces, eso fue como un poco complicado. Y luego llega la uni, ¿estudias publicidad? Sí. ¿Qué tal fue? Muy guay. Muy guay. También es verdad, o sea, que ahí fue un bicho raro porque al final era cuando las redes sociales estaban empezando a, como a crearse. Sí. Y estaba Facebook, YouTube estaba en inglés, no estaba ni en español. Hablamos 2005, ¿no? Una cosa así. No sabría decirte el año, la verdad. 37, menos 20. Sí, pues por ahí. Sí. Y, ¿qué pasa? Pues que al final, si estás en una facultad que es de comunicación, las redes sociales existen y se ve claramente que el futuro va por ahí y no hay nadie en la carrera que te está hablando de esto, solo te queda una, que es o me meto aquí y me pongo a investigar y a chafardear y a crear contenido y a jugar para aprender o salgo de la universidad ya caducado. Y eso fue lo que hice. Y ahí fue cuando me creé mi canal de YouTube, tuve la oportunidad de, gracias también a esa parte más como experimental, acabar trabajando en Basato Gilby, que era una de las agencias más grandes que había en Barcelona. Pero es verdad que dentro de la universidad pues se me veía como un bicho raro, como un friki, como un raro. Yo recuerdo a gente en los pasillos viendo vídeos míos de YouTube y riéndose, que eso era súper duro. Yo creo que si algún momento fue duro de todo este proceso probablemente fue ese. Fíjate, en una universidad de publicidad riéndose por alguien que está en... En ese momento solo subía canciones tocando la guitarra. Que es verdad que no soy la mejor persona tocando la guitarra, pero al final lo menos importante de yo subiendo canciones tocando la guitarra era eso. Lo más interesante era ver cómo funcionaba la plataforma, ¿qué estaban haciendo los americanos con ella? Que ya había youtubers en América que estaban viviendo de esto. Vamos a jugar, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora, fíjate, ya lo estoy reglantando. Pues no lo sé, la verdad. Ya te digo que yo todas estas cosas tiendo a como a lucificarlas con el tiempo y no guardo como rencor a nadie ni nada. Vale, entonces empiezas a hacer vídeos en YouTube y son de esto, tocando la guitarra. Sí, tocando la guitarra. Subí un tráiler de una película como, yo qué sé, cosas de enchorras. ¿Y cómo vivas que funcionaba? Pues el tráiler lo funcionó muy bien. Era el tráiler de una peli, no me acuerdo qué peli, era una de estas españolas. Mis vídeos se viralizaban, conseguían muchas visitas, como, creo que en aquella época eran como canciones con 200.000 visitas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y de hecho... Ahí era mucho, ¿eh? Un pavo, no sé, no sé si está todavía el artículo, pero escribí un artículo sobre mí diciendo, me llamabas, pero como haciendo referencia a no tenerlo en cuenta, ¿vale? Y de cómo veía que lo que yo estaba haciendo en internet era interesante, ¿no? Como para el mundo de la comunicación y tal y creo que ese artículo que no sé quién lo escribió fue de las primeras cosas que me hizo darme cuenta de que, vale, sí se reirán, pasará cualquier cosa que a lo mejor no te está gustando, pero hay gente que se está dando cuenta de que estás haciendo cosas interesantes. Vale, por eso, que no hemos dicho y que tú eres de la primera, se te considera como youtuber de la primera generación. Y yo reivindico que no soy de la primera, se me considera, pero yo reivindico que... De la segunda. De la segunda. La primera, ¿puede ser Melo que vino? No. Tampoco. 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 Primera, te voy a decir nombres, ¿vale? Venga. Christy Spain, que la he mencionado antes. Tonia Martínez, ¿os suena? ¿No? Pues Tonia Martínez tenía unas canciones tan divertidas, tenía una que era de un piso de 30 metros, bueno, muy divertidas. Luego también, Auster, Roxio de OT, también es de la primera generación de creadores de contenido. No sé, yo creo que hay como hay... Pero justo los más conocidos entonces, porque yo no conozco a nadie que has dicho, y que os habéis mantenido el tiempo, sí que es la segunda, ¿no? Que estáis, sí, los de septiembre 13, Melo, Celo, Juanma, no sé si está por ahí. Sí, puede ser. Luego el Rubius, todos estos, también vienen de la segunda, Sí, Willyrex. Sí, sí, sí. Vale. Pues eso, segunda generación, que ahí era todo campo, que no había nada en YouTube. Bueno, todavía tengo que verme yo un documental de Prime Video donde salen youtubers que empezaron en 2017 y decir que cuando ellos llegaron todo era campo. Sí. Y bueno, vamos a ver, o el campo era antes o el campo era después, ¿sabes? De verdad, ya a veces tengo que... Bueno, joder, se me llevan los demonios, ya no es por el trabajo que ya pudiera hacer en la plataforma o no, es por tener un poquito de humildad y darte cuenta de que antes que tú había gente. Es que para ellos igual era campo, pero claro, no tienen el contexto y la perspectiva. Claro, un poco no. Yo cuando vi eso en el documental fue como, hola tío, de verdad, qué forma de tirar por tierra, ¿no? Como todo el trabajo que la gente ha hecho antes de que tú llegues para que las cosas sean como tú las encuentras ahora. Porque yo cuando llegué había que explicar lo que era suscribirse, había que explicar lo que era un like, había que explicar que cuando tú te suscribías era más probable que te aparecieran los vídeos, que no sé qué, que no sé qué. Y están esas cosas ya en verdad. 2010. Es que me haces pensar en años y yo intento no pensar en años en todo momento. A ver, tú en septiembre 13 empiezas con 24. Sí, 24, 25. Vale, o sea, hace 13 años en 2010. Y antes de septiembre 13 tú ya llevabas años en YouTube. Antes de septiembre 13 yo llevaba dos años en YouTube. Pues 2008, más o menos, una cosa así. O sea, fíjate. Para que digan los de 2017 que todo era campo. Es verdad que cuando, yo quiero entender que cuando dicen eso se refieren a que ellos vieron oportunidades que los demás no hayan visto. O su contenido no estaba. Exacto. Quiero pensar que es eso. Cambiando. Pero bueno, reivindicar el trabajo de la gente que estuvo antes. Y hablando con esto, ¿cómo luego volvemos a esa época? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones, este nuevo contenido que dices me intento adaptar pero ya cambia, ahora ya está, no sé qué? Lo veo desde la curiosidad, desde la pena a veces también porque siento que el trabajo que se pega a los criadores de contenido ahora es mucho mayor que el que nosotros nos pegábamos y la recompensa monetaria es menor. Entonces al final trabajas más pero cobras menos. Creo que se trabaja mucho de gratis. La gente desde fuera piensa como que ahora viven mejor o que hacen menos. Claro, eso te lo dice Andrea Compton. No, no, no. No, vi las declaraciones hace poco a Andrea Compton diciendo bueno es que ahora mismo las marcas han desbloqueado sus presupuestos y yo dije vamos a ver Andrea pero te estás obviando una cosa y es que como en la sociedad actual verdad que decimos muchas veces que la clase media se ha ido a la... Pues aquí ha pasado lo mismo. Aquí la clase media en creadores de contenido se refiere a que los que más ganan claro. Pero no es lo mismo Telmo que estará ganando más que el 90% de creadores de TikTok que están haciendo contenido gratis. antes la gran mayoría de creadores podían más o menos vivir de esto ¿vale? Porque pues yo qué sé porque había más eran más menos las plataformas recompensaban más porque al final no existían cosas como TikTok que te pagan una... Casi todo el mundo estaba en YouTube que YouTube dentro de lo poco que paga paga bien entonces al final Instagram también llegó y tampoco era como una red social decisiva cuando llegó tardó muchos años Instagram en despegar entonces como que siento que ahora los creadores de contenido de repente yo cuando me meto en TikTok y veo el nivel de profesionalidad de regularidad el nivel de de calidad en general en el contenido en el discurso en la imagen en la producción en todo y digo este señor está haciendo esto en TikTok y tiene que estar percibiendo que 800 euros yo por lo que sé 900 euros al año o cosas así por ejemplo Jorge Sairus lo conoces que es de los más top Jonathan que tiene 10 millones me dijeron ambos y Esperanza Gracia también 500 euros al mes bueno a ver claro y son lo mejor lo que hemos dicho son el top Esperanza Gracia es el top de TikTok está ganando 500 el resto el 99,9% pues 100 euros 200 y lo que dices tú todos los días subiendo vídeos cuando antes lo que dices tú pues marcas o plataformas os pagaban más por estar en YouTube claro y eso por eso o sea como destruido un poco esa clase media y ahora los que son los que no ganan nada no ganan nada de nada y son un montón y los que ganan mucho son unos poquitos pero ganan muchísimo entonces como que esto lo vio desde un punto de vista un poco de decir vale y si yo ahora quisiera crear contenido ¿cuál sería mi propuesta de valor como creador de contenido? ¿sabes? y tengo mi respuesta a eso pero solo cobro una asesoría bueno tú tienes un nombre ras sí pero un nombre no te ya no no te hacen o sea a día de hoy la gente se olvida ir a los comeros y ya está si se olvida de tirar cuánto puedes aportar y ya está ¿no? pero sí 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 y lo has planteado al volver o sí de hecho voy a volver ahora con un podcast de historias de terror a partir de enero se llama descansa en paz historias de terror para escuchar esto saldrá en enero seguramente o sea que ah perfecto historias de terror para escuchar antes de dormir descansa en paz ya está ya se pueden suscribir en las plataformas en todas ¿a youtube también lo vas a subir? sí en mi canal principal vale ¿hacerme la competencia has venido? no porque tú no cuentas bueno alguna vez traes a un invitado que es un poco terrorífico pero pero la mía van a ser historias no me hagas un esti a ver con que mis invitados algunos son un cuadro no a ver la verdad que tienes bastante buen criterio no tires la piedra y escondas la mano di ¿quién? no 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 me vas a encontrar ahí no no hombre yo ya aprendí muy bien de esto y tengo invitados terroríficos no no pero bueno entiendo hombre de 140 entiendo que habrá gente que te cae mejor y peor en general en general todo el mundo que has traído de hecho tiendo a llevarme bien con todo el mundo lo que pasa que la movida es que tuve una bronca muy grande con mi mejor amigo en internet y de repente pues eso muchas veces empaña la buena relación con él igual yo no he echado de menos a nadie yo no sé si le he echado de menos a gente que se haya posicionado de mi lado pero yo a la gente a la que quería los tengo todos de mi lado y vale entonces entiendo que hay alguien que ha venido que en su momento igual se posicionó al lado de JP no estoy mezclando no 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 ha sido más un comentario porque me has dicho que te hacía la competencia pues he pensado digo no está haciendo historias de terror digo como mucho algún habrá traído alguien que seguramente sea terrorífico pero no sé no lo digo por nadie vale pues nada oye yo creo que te voy a dar a lo mejor bienvenido al mundo podcast sí claro ves voy a dar un giro yo voy a hacer ese podcast que va a ser gratuito y van a ser historias de terror de 10 minutos pues está de caso entonces pues van a ser historias de 15 minutos y la gracia para poder sacar una monetización de esto es que la gente luego yo voy a ver cuál va a ser la que habrá tenido más éxito esa la voy a expandir y voy a hacer un libro entonces al final va a ser como una experiencia donde tú vas a tener un contenido gratuito que son esas historias que a mí me sirven de test para luego escoger una buena que la gente tenga ganas de comprar leer y yo también permitirme el lujo de expandir una historia que ya he creado que te parece me parece interesante verdad que sí tendrían que estar haciendo las editoriales estas cosas pero nos toca siempre a los demás intentar innovar porque son tan conservadoras todas todas las empresas grandes son así me da una pereza no ves a nadie innovar ni intentar hacer cosas nuevas toda esa sí misma fórmula una y otra vez y tú como publicista cómo ves todo esto del mundo del podcast en general de las redes dónde crees que está ahí el éxito dónde crees que va es que tenía una opinión muy formada sobre esto hace como seis meses y últimamente estoy como dudando de ella sí como que yo defendía mucho que la palabra podcast se le había quedado pequeña al podcast y que ahora mismo lo que entendemos como podcast es el origen de todos los contenidos que haces en redes entonces tú creas un contenido que es un podcast que no deja de ser más que una charla entre colegas si os fijáis todo lo que triunfa son cosas como muy genuinas porque al final esto es un café entre tu youtube y un gameplay que es son dos colegas sentados en la televisión del salón de su casa uno jugando y el otro comentando lo que está jugando el otro entonces al final no hemos dejado de hacer lo que hemos hecho siempre que es tomarnos cafés y jugar a videojuegos con nuestros amigos ha vuelto a lo básico a lo de siempre entonces yo creo que el formato podcast es algo que nos sirve para luego generar otros muchísimos contenidos en nuestras redes sociales porque tú en el podcast sacas el vídeo sacas el directo sacas el reel sacas todo entonces la cuestión ahora está en innovar y en pensar en qué vuelta le das al concepto de podcast en cuestión de contenido que no sea una conversación entre dos ni un gameplay que es lo siguiente claro ya no lo sé vale volviendo a esa época empiezas a hacer esos vídeos cantando ¿dónde ves tú que ya esto pues cuando entré a trabajar Abbasato Gilby con una visión mucho más profesional de la publicidad de repente me puse a analizar la plataforma y a sacar conclusiones y en aquel momento el top 10 de vídeos de YouTube en España eran casi todo canciones infantiles el primero era La casa de Mickey Mouse el segundo era Colgando en tus manos de Carlos Baute que era una canción con Marta Sánchez y el resto eran todo canciones infantiles y dije joder la gente está utilizando YouTube para hacer cosas infantiles pues voy a crear un canal de contenidos infantiles a mí me encanta la animación me encanta Disney me encantan bueno he hecho un libro infantil porque disfruto mucho porque creo que la sencillez de las historias infantiles a veces encuentras un disfrute y en el buscar ese punto de ilustración y tal yo creo que como que las historias yo las disfruto mucho por ejemplo mañana se estrena Chicken Run y estoy muerto de ganas por verla pero al final porque creo que el discurso infantil muchas veces está más trabajado que muchos discursos adultos te vas a ver una peli de ciencia ficción y dices no tengo ni idea de que acabo de ver ni que me ha querido contar en cambio te lees una novela infantil o te lees un ves una peli de animación y es como que se ha trabajado muchísimo ese guión porque saben que no van a ver niños y quieren que todo esté como muy el mensaje la forma en la que lo voy a contar bueno en fin estaba contando esto porque en el canal infantil sí entonces de repente dije voy a crear Rash Smith y va a ser una marca de contenido infantil para Youtube no porque tú no te llamas Rash para la gente que no sepa no yo me llamo Jauma 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 vale y el nombre de Rash Smith ¿por qué? suena bien ¿sabes? y en aquel momento como yo lo que quería crear era una marca infantil me pareció que tenía gancho nada más ¿y cuántos suscriptores tenías en ese momento? pues en ese momento cuando empecé pues yo es que no sé 10.000 20.000 que era mucho era muchísimo para que el momento estarías en el top 50 sí, sí bueno el top 10 ya te lo digo sí, sí sí, sí o sea hasta que no llegaban los gamers hasta que no llegó Rubius Willyrex 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 fue el que de repente rompió las cifras de menos o sea estábamos todos Melo JP todos estábamos entre no llegábamos a los 100.000 y de repente llegó Willyrex fue como medio millón y tú decías este tío tiene que seguirle gente de otros países porque no hay más gente en España que viendo YouTube pero eso nos huyó uno muy bien a todos porque el que viniera gente nueva a YouTube a crear a ver contenidos nuevos que no eran los que nosotros hacíamos hacían que también nos descubrieran entonces eso hizo que también nuestras comunidades crecieran vale y cuál es ese primer contacto entre vosotros o cuál es tu primer contacto con YouTube hizo un evento en Madrid para anunciar el YouTube Next Up que eran 20.000 euros de premio tres ganadores en España y creo que tres ganadores en otros países de Europa no todos los países europeos y entonces yo no era ni partners porque en aquel entonces tú tenías que cumplir unos requisitos muy concretos para enviar una solicitud ahora no lo tengo muy claro que también se hace algo similar pero en aquel momento era más difícil todavía y entonces yo conseguí que me hicieran partner dos semanas antes de que se acabase el plazo para presentarme a YouTube Next Up me presenté a YouTube Next Up hice una exposición sobre cómo quería enfocar mi canal y Maruchi que yo no sé si la conocéis pero es un sol dentro de YouTube siempre me lo ha dicho que ella fue de las que estuvo en él y que mi propuesta fue de las que más le gustó y ganamos bueno gané yo y mi prima y mi primo y mi amigo Fran que eran los que me ayudaban con el canal en aquel entonces ganaste 20.000 euros gané 20.000 euros pero de eso yo vi creo que fueron como 9.000 euros porque fue un cheque que sí lo tuve tenías que importarlo a España que ahí creo que se queda ya con los impuestos luego de repente viene Hacienda y se queda la mitad porque lo consideraban sorteo no lo consideraban premio bueno 9.000 euros para 20 y pico años 9.000 euros con 24 años la verdad que era muy impactante y luego ya de YouTube tú ya ganabas basta no acababa de ser partner si llevaba tres cosas de partner en esa época cuando empiezas ahí que 200-300 euros pues igual sí y mientras de que trabajabas en publicidad entonces de repente gané eso estaba trabajando en Basat me vine a Social Noise aquí en Madrid y la duré en Social Noise como porque no se sostenía al tener el trabajo en agencia y ver que aquí en YouTube empezaban a llegar las marcas empezaban a llegar creo que la primera marca en la que yo colabore fue Samsung ¿y ya te pagaban bien? sí al final yo era de los pocos y siempre he sido de los pocos que no he tenido los mejores números pero al final como tenía también todo el know-how y todo el conocimiento del marketing yo sabía cuánto valían las cosas entonces de repente a mí venía una marca y yo cobraba lo que valían las cosas sí ¿cuánto podías cobrar a Samsung en ese momento? 1.500 euros por un vídeo en YouTube un vídeo con 10.000 visitas 20.000 visitas que ha sido como o sea ahora creo que es muy guay y muy fácil hacer publicidad en aquel entonces vivíamos un momento en el que la gente no recibía bien la publicidad en el contenido había que camuflarla mucha gente pecaba de camuflar el anuncio y que la gente no se diera cuenta que fuera un anuncio yo lo que intentaba era que la gente entendiera que yo cuando tenía un colaborador que era una marca yo podía hacer mejores vídeos entonces cuando yo tenía un colaborador yo podía hacer un videoclip mejor entonces como que percibían el valor añadido más allá de que yo fuera a cobrar que era un valor que para mí era importante y eso yo creo que nos pesó muchísimo a los creadores de esa generación porque la gente percibía que estabas haciendo algo malo porque si tú no estás orgulloso de algo lo escondes si tú crees que estás haciendo algo malo no lo enseñas pero es que no teníamos nada de lo que avergonzarnos era nuestro trabajo y tal entonces como que se percibía que las colaboraciones con marcas eran como el diablo ¿sabes? pero yo de eso culpo a los creadores de contenido ¿por? por eso por vivirlo desde la vergüenza y desde lo han dejado un poco porque todavía hay un poco de estigma no hombre no tío ahora tú puedes comer hacer una intro a este vídeo pero será uno tú no sabes lo que era aquello en aquel entonces yo estoy hablando de que de repente los vídeos se llenaban de comentarios de puli puli vendido 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 algo todavía queda estoy haciendo aquí 4 o 5 vídeos semanales para ti gratis ¿sabes? vendido a ti claro vendido a ti en fin vale entonces en ese youtube en estos premios es porque te he preguntado ¿dónde conoces tú? ¿dónde empiezas a interactuar con Melo con JP? yo estaba contando lo del youtube next up y estaba contando lo del premio vale y es por ahí ahí es cuando les conoces a la gente sí ahí conocía muchísimos de ellos sí porque estaban invitados también a un evento que era como el pistoletazo de salida de youtube next up y yo pues bueno me invitaron y ahí estuve y entonces de repente me di cuenta de que era lo que quería hacer que youtube me daba la posibilidad de hoy ser músico mañana ser director de cine al día siguiente escritor y eso qué trabajo o sea eso no está pagado eso en qué trabajo puedes de repente matarte un día y dices hoy voy a ser un pirata ¿sabes? y tiras para adelante y haces un vídeo de un pirata ¿no? quiero decir con mucha autoexigencia y sí que es verdad que lo que vivía a partir de ese momento me cambió la vida gané youtube next up tuve que dejar la publicidad poco tiempo después ya empezamos con lo de septiembre 13 también estuve metido en temas de visto lo visto ¿te suena visto lo visto? visto lo visto era un programa que teníamos en barcelona que se emitía en directo a través de youtube patrocinado por una marca de cervezas y que lo organizábamos desde una agencia pequeñita que tenía Valentí San Juan ¿tú a Valentí San Juan creo que lo has tenido en el podcast ¿no lo has tenido? pues tiene una buena entrevista luego si quieres te pasas su contacto y era un programa en directo donde ahí estaba Low Boyicao Kion Melo y trajimos a gente muy guay que en aquel momento todavía no era muy conocida a Wismichu a Auronplay entonces ahí empezó a mucha gente ¿no? claro fue ahí ¿no? Miles Rubius vino allí cuando tenía 200.000 seguidores sí ¿eh? claro yo tengo una relación con Rubius y con toda esta gente desde entonces ¿te llevas ahora con Rubius? me llevo no hablo con él diariamente pero fui a la premiere de su documental y nos dimos un abrazo le hizo mucha ilusión verme y a mí me hizo mucha ilusión verle o sea tienes su número también sí ese es igual el número más famoso que tienes de más seguidores desde luego de más seguidores desde luego pero más famoso ¿tienes más o qué? ¿tienes la Rosalía o qué? no tengo la Rosalía que voy a tener la Rosalía no no pero sí que tengo teléfonos de gente que digo qué guay ¿no? en plan de que esto ya bueno entonces en esa época conoces a Melo ¿quién es la primera persona con la que tú mantienes ya una buena relación de amistad? la primera yo creo que la primera 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 fue con Chus sí Chus es la de luego septiembre de luego septiembre Chusita Chusita sí con Chus con JP con Boyi con Melo la gente que sigue estando con Melo te sigues llevando ¿no? sí súper bien nos queremos un montón nos cuidamos nos escribimos hacemos videollamadas por lo menos una vez al mes nos ponemos con nuestro café y nos actualizamos hacemos escape rooms juntos sí nos encanta hacer escape rooms y hemos cogido como el hábito este me cae muy bien la verdad es muy guay ha sido una también de las entrevistas más vistas del canal sí pues no me extraña porque Melo es una tía súper interesante vale y conoces a JP me has dicho sí claro ahí a JP a Ro a Chus a Curry ¿cómo os conocisteis? pues porque los dos ganamos el YouTube Next Up y recuerdo con mucha ilusión la noche en la que de repente nos metieron a los tres dentro de un documento donde estaban todos los ganadores y entonces tú podías ver quiénes eran los otros porque hasta aquel momento como no se había anunciado solamente me habían contado a mí que yo había ganado por videollamada me hicieron una videollamada a unos no sé holandeses o no sé dónde eran para decirme oye que has ganado el YouTube Next Up y yo en aquel momento no sabía si había ganado 20.000 euros en dinero en AdSense o porque YouTube es de estas de hacer estas cosas de repente ha ganado 20.000 euros pero no es para los susios en AdSense porque como venía con la coletía para que lo utilices para equipo de tu canal o para mejorar tu canal pues claro para mejorar tu canal podía ser lo que ellos quisieran pero no fue un cheque y entonces claro nos escribimos por privado porque entre nosotros ya nos podíamos como para celebrar entre nosotros Clipset JP y yo y fue muy emocionante y desde entonces pues claro nos fuimos a Londres los tres a por el premio y a por a vivir como una masterclass de una semana tú JP y y Clipset Clipset Video ¿te suena? no hacen reviews de tecnología vale vale madre mía entonces te vas ahí de viaje con JP ahí quién te diría cómo sería vuestro futuro si es que lo que pasó con JP fue algo que todavía a día de hoy me parece marciano si era para tanto vuestra relación en internet es de esas de que toda la gente pone que como las las grandes discusiones o las las grandes rupturas grandes cismas sí estáis vosotros otros y otras que tampoco voy a decir pero que hay más que siempre en Twitter ¿qué pasó? solo tengo curiosidad de qué pasó entre no sé quién y no sé cuánto sí pero yo siempre lo he contado lo que pasó no vale vamos con septiembre 13 antes venga conoces a JP ya conoces a JP a Chus también ya le conocías y cuando llega Ro Ro creo que estaba viendo en ese momento fuera y entonces Ro llega cuando decidimos montar la casa ella volvía a España que era un septiembre y y cogemos una casita ¿quién decide montar eso? pues al final entre nosotros éramos amigos ya hacíamos cosas juntos ¿pero Ro de qué? ¿la conocí? era la novia de JP ¿ah era ella novia? sí ah vale ella no tenía canal de YouTube vale pero al final estando dentro de la casa creo que fue cuando ella salía en vídeos con él o así puede ser ¿no? sí sí vale entonces lo formáis JP está con Ro tú y Chus también os conocéis y luego el hermano Currice también porque es hermano de JP también vale no tanto porque era el hermano y era la novia sino porque al final eran parte de nuestro grupo de amigos salíais juntos claro al final sí nosotros nos íbamos de viaje juntos de hecho recuerdo el último viaje que hicimos juntos antes de de la casa fue a eh Isla Mítica se llama no Isla Má eh Isla Mítica no Tramítica 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 y que nosotros hacíamos cosas juntos entonces era como muy orgánico que de repente ya que estamos colaborando vamos a grabar nuestro día a día claro yo había hecho una canción con Curry con JP habíamos hecho como muchas cosas que y que conectábamos en muchos sentidos y había algún patrocinador o alguien detrás apoyando ese proyecto teníamos a Endemol Endemol detrás que era el que nos eh llevaba como la parte más profesional de nuestras carreras y nos apoyaba un montón si si un montón nos apoyaba un montón de marcas no bueno quien editaba quien todos nosotros 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 nunca tuvimos editor ni nada o sea yo ahora admiro también muchísimo a las nuevas generaciones de que han sabido delegar porque yo creo que fue uno de los errores que yo también cometí que a mi me costó mucho delegar sabes llega un momento donde creces 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 y tu no puedes seguir asumiendo la misma carga de trabajo que tienes tienes que asumir nuevas responsabilidades y las de abajo pasárselas a a otra gente vale para la gente quien no sepa que es un poco desubicada vale hace 15 años o tal que era septiembre 13 vale era no era más que un grupo de amigos viviendo juntos en una casa todos éramos colaboradores de contenido lo que hacía que las colaboraciones fueran cualquier cosa o sea era de repente un desayuno eso era una colabo sabes y todo esto se emitía en youtube todo esto se compartía a través de youtube en los canales de cada uno de nosotros con vídeos especiales semanales y en un canal diario que tenía jp que se llamaba boya por ello vale en boya por ello era diario y luego teníais entre vosotros acordado de que cada uno podía subir su vídeo sobre septiembre no no cada uno tenía su canal de youtube y entonces tú decías pues esta semana yo por ejemplo tenía una sección que era quien es mi mejor amigo y entonces de repente venía gente a mi canal y yo les hacía test sobre mí y entonces pues esto en la casa eso dentro de la casa entonces pues pasó ro pasó jp pasó curry pasó y tú lo titulabas como septiembre 13 también hablábamos septiembre 13 era el set donde estaba grabando todo era septiembre 13 ¿sabes? o de repente yo grababa una canción un videoclip y entonces de repente tú veías que yo iba a sacar el videoclip el viernes pero tú estabas viendo en el vape como estábamos montando la casa patas arriba para montar un set para ese videoclip entonces al final es como que todo era septiembre 13 ¿y vivíais ahí en la casa todos? vivíamos en la casa ¿los cinco? no curry no curry vivía afuera pero vamos era como ¿y era una casa grande? enorme ¿sí? enorme ¿y de quién era? la alquilamos 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 o sea ¿era una pasta? no no bueno es que ahora ha subido mucho sí te iba a decir bueno era una pasta eran mil euros pero claro mil euros entre cuatro ¿y era casa de cuatro ¿cuántas habitaciones? pues eran cuatro habitaciones una guardilla un salón enorme ¿piso o casa-casa? casa-casa y una y un sótano también enorme sí y no sé estaba muy bien la verdad vale y vivíais ahí todos ¿cuántos años o cuánto tiempo estuvisteis viviendo juntos? yo estuve año y medio que me habría encantado alargarlo un poco más pues es que la verdad que la situación se hizo un poco muy complicada vale año y medio más o menos sí ¿y cómo era la convivencia? ¿cómo la recuerdas ese año y medio antes de lo de después? para mí yo cuando vuelvo a ese momento yo solo tengo buenas palabras y y momentos muy bonitos momentos de broncas momentos de todos también los subieron pero tú a mí me hablas de 7-13 a mí se me pone una sonrisa en la cara automáticamente y para la gente que no sepa qué supuso cómo eran los números cómo eran los ingresos o sea qué fue ese boom el yo creo que fue una mezcla entre que éramos varios canales o sea que no era solamente un canal sino que estabas como apoyando un ecosistema como marca cuando te metías ahí o que como espectador también estabas consumiendo algo mucho más grande que un solo canal porque que te seguía a ti también me seguía a mí y luego te veía a ti en mi canal a mí me veía en tu canal entonces era como todo entonces era como no yo creo que fue una experiencia que luego se ha replicado en otros en otros con otros youtubers porque las casas de youtubers y las casas de creadores de contenido después de repente hay un montón o de tiktokers ahora también hay ¿no? de la otra plataforma también esta que no podemos mencionar también hay casas enteras en Los Ángeles de hecho esto es una anécdota muy divertida que hace poco fui a Los Ángeles y quedé con Christian Corom no sé si le conoces y me decía mira ¿ves estas casas de la colina? son carísimas dice antes estas eran las casas de youtubers ahora son las casas de los onlis dices los youtubers se han ido de aquí ya y ahora en esta casa hay como grupos de chicos o de chicas que tienen canales y de repente pues ahí es que de repente el mundo va demasiado rápido de verdad ¿sabes? es como como cambia todo tanto ¿no? pero bueno y entonces pues eso yo no sé si lo he explicado muy bien lo que era pero hay vídeos todavía ¿no? podéis ver la gente que quiera informarse más yo tengo un canal que se llama Daily Rush que ahí hay un montón de vídeos de septiembre 13 luego le tenéis la entrevista de Rob que también cuenta muchas cosas y su perspectiva y todo vale ese año y medio pasa sí y cuando empieza eso a decir a que tú comentas ¿no? que empiezas a ver cosas no empiezas a estar tan a gusto te empiezas empiezas a irte sí ¿por qué? porque de repente lo que había nacido con un proyecto de cinco empezó a quedar muy claro que cada uno tenía intereses separados cada uno tenía como su movida y cuando se proponían cosas en grupo no se recibían bien por parte de JP principalmente entonces yo entendía que él quería trabajar su individualidad que es totalmente respetable pero eso chocaba frontalmente con el hecho de que yo me hubiera ido a vivir a la sierra para un proyecto común yo si me hubiera ido a la sierra es porque os quiero y sois mis amigos pero también porque tenemos un proyecto juntos si tú de repente coges y lo que haces es bueno a mí septiembre 13 me va muy bien para los vape pero para yo mi carrera y mi movida y mi no sé qué voy yo por mi lado y cada vez que nos llega una propuesta chulísima que nos llegaban tío nos invitaron a actuar en los Neox Fanta Awards a cantar y planteamos hacer una canción original nueva presentarla allí nos pagaban como 20.000 pavos digo pues en vez de gastarnos o quedarnos esos 20.000 pavos vamos a reinventirlos en bailarines en una escenografía en no sé qué vamos a contarle al mundo quiénes somos vamos a utilizar un escaparate como la televisión para hacer algo grande que salga Ro bailando con bailarines que a Ro le encanta bailar sales tú rapeando con tu hermano salgo yo cantando Chus si quiere pues que cante también o que de repente haga lo que le dé la gana solo eran peros y se negó bueno no es que se negó es que eran problemas todo y no se hizo no se hizo también había una gira planteada con con Fanta nos iban también a reformar el estudio de la casa y yo no quiero o sea yo creo que sencillamente era un choque de intereses de que el proyecto como septiembre 13 para mí era muy jugoso muy interesante pero a lo mejor para él consideraba que era más interesante trabajar en su carrera personal y es lícito pero también es igual de lícito que si entonces esa es la situación yo decida no vivir en la sierra alejado del centro claro si te está frenando todo el rato claro entonces él empezó con un grupo de música aparte él empezó con un podcast aparte con un programa de radio aparte y yo no formaba parte ni del grupo ni de esto y al final todo el mundo estaba metido en proyectos individuales suyos Curry también estaba con su carrera en solitario y a nadie le interesaba o no parecía que fuera una prioridad el cultivar o el seguir nutriendo el concepto de septiembre 13 más allá de colaboraciones puntuales estratégicamente para él también mal porque si hubierais potenciado eso su individualidad también se potenciaría porque luego yo creo que no se habría ido bien a todos hacer lo que nos planteaban pero siempre nos va a quedar la sensación del y sí claro yo también digo que es verdad que luego me fui de allí y hice cosas que yo quería hacer yo me fui de allí me hice mi libro de terror que quería hacer hice mi cortometraje que ya está en los 13 millones que es que es como que yo hice las cosas que quería hacer pero os frenó esa posibilidad pero como grupo nos frenó y es cuatro contra uno no había ahí yo no puedo obligar a nadie a hacer algo que no quiera pero que yo que sé hablarlo y decir joder somos mayoría tío tal no o sea su voz dentro de septiembre 13 valía más que la del resto su voz pesaba mucho y creo que en algunos momentos creo que también era porque nosotros le dábamos ese poder hombre cada vez quieras que no su hermano era uno de ellos y su novia eran tres realmente sí sí claro y siempre se iban a poner de su lado entiendo sí a ver siempre siempre había estábamos Chus y yo y ellos tres por otro lado pero nunca sentí o sea es que nos queríamos mucho de verdad o sea no era una boy band prefabricada o era o sea yo para mí Curry era mi hermano para mí JP era mi hermano y ¿qué cosa cuando piensas en cosas buenas de JP ¿qué momentos te vienen con él? en Londres la mayoría porque creo que como que encontramos allí un lugar alejado de España donde vivimos cosas muy bonitas un par dos o tres viajes que hicimos y en la casa en la casa momentos felices es que te ha aportado decir algo bueno pues mira tal joder es que era muy guay poder tener una persona con la que conectas y puedes pivotar ideas ¿sabes? como persona creativa cuando tú trabajas en contar una historia yo creo que nos complementábamos mucho ¿cuál era su punto fuerte o lo que le hacía bien? yo creo que era muy bueno analizando analizando como los contextos sabía leer muy bien lo que estaba pasando en ese momento en internet lo que estaba pasando en Estados Unidos cuáles eran las oportunidades cuáles eran el timing sí pero luego yo creo que le perdía mucho el a ver todos tenemos nuestras mochilas y al final pues cosas que había vivido en su pasado a veces pues y a mí me lastran también cosas que he vivido en mi pasado entonces yo creo que pues las inseguridades el querer demasiado demasiado pronto ¿no? yo creo que esas cosas fueron las que a él le frenaron en ese sentido vale igual ¿quieres más agua? a ver si me puedes poner un poquito de agua claro que te pensabas es que la de Barcelona la noto no no estás buena vale y vale y entonces cuando tú te vas yendo ¿hay alguna discusión? ¿hay algún momento que se resquebraja todo? ¿que lo recuerdas? ¿hay algún momento que se resquebraja? ¿hay una navidad donde de repente yo empiezo a distanciarme un poco más de ellos de JP y de Ro y ellos lo notan sí vale pero ¿por qué te estabas distanciando? ¿qué estabas viendo? yo en ese momento tengo que decir que no sabía muy bien o sea yo pequé de no saber poner en palabras yo pequé de no saber poner en palabras cosas que estaba sintiendo y es muy complicado cuando vives algo y no sabes explicarte y sobre todo cuando vives algo que te está molestando entonces yo únicamente lo que decía era cuando ellos me preguntaban qué me pasaba es que vosotros os peleáis a veces y yo me siento que estoy en medio ¿no? tenían discusiones Ro y JP claro tenían discusiones en la casa como cualquier pareja ¿no? sí y al final yo notaba que yo estaba en medio y que yo quería posicionarme porque a lo mejor yo veía que tú tenías razón o tú tenías razón y como estáis haciéndome partícipe de vuestra movida pues al final yo sufro ¿entonces qué hago? me alejo me alejo en el sentido de si me alejo un poquito de vosotros a lo mejor no me afecta tanto ¿no? entonces yo decido alejarme por esos dos motivos primero el principal fue por el hecho de que cada uno tenía su carrera estaba como aquello y entonces decidí irme yo a trabajar mi carrera a Madrid y luego es verdad que influyó mucho el hecho también de que había ciertos comportamientos de JP dentro de su relación que yo no veía bien no sabía explicar por qué no los veía bien porque yo no tenía una pareja durante tanto tiempo como habían sido ellos y yo me chirriaba y no ha sido hasta que han pasado el tiempo que me he dado cuenta de que muchos de esos comportamientos pues son heredados de la cultura machista que hemos vivido todos desde pequeños pero claro como en 2017 ¿cómo verbalizas esto? no teníamos ni las palabras para poder explicar esto y mucho menos la comprensión para que la otra persona fuera a entender lo que le estabas diciendo porque en cualquier momento que tú fueras a decir es que hay algo de cómo te relacionas con Ro que no me gusta era tan fácil llevarlo a es que le estás te estoy acusando de que le pegues y eran otras cosas mucho más sutiles que yo creo que luego les acabaron pensando con el paso del tiempo cuando yo me fui y que dices que hay una navidad ahí sí una navidad que yo fue cuando me distancié y tal y ya luego dije que me ibas y ahí ya te vas de septiembre 13 sí y lo anunciaste hice un vídeo diciendo que me iba me apoyaron todos todo se quedó muy bien sí de hecho yo incluso por los fans al final que yo me fuera de septiembre 13 era una cuestión física pero que para el fan no existía quiero decir yo podía inventarme una ficción como hice de que hay un armario en mi casa en Madrid que me lleva a la cocina de septiembre 13 y de repente jugando con esa narrativa yo hacía que muchas veces ellos llegaran a mi casa y entonces que para el seguidor eso que era como bueno es que Racheva de septiembre 13 pues que no fuera algo como tan entonces de repente aparecía Chus y me traía el desayuno estaba yo haciendo un vídeo y entonces abrían las puertas y salía ella ¿no? en pijama y entonces como que jugaba mucho a intentar mantener esa conexión con ellos yo no quería perderla y tus compañeros se tomaron mal que te fueras de septiembre 13 la verdad que como no estuve ahí yo sé que Chus no pero también es verdad que Chus en cuanto yo me fui a los dos meses se fue porque al final tampoco dejaba de tener sentido también para ella vivir en el erais los que más tenían relación entre vosotros ¿no? o sea Chus como es contigo sí bueno también JP con su novia tiene esa sensación claro claro y con su hermano pero entre nosotros sí claro sí sí vale y entonces os vais yendo luego se va Chus y se quedan ellos tres y sigue septiembre 13 normal sigue septiembre 13 creo que hasta ¿cuánto más? ¿un año más? no pero a lo mejor seis meses o así creo que tardaron en encontrar a a Celo y a y al novio ah Zeus vale creo y yo es que eso no sabía entonces después entra otros dos a ser ser séptimo 13 esto es lo que dices que tú claro sí o sea que me parecía bonito porque para el fan era una forma de mantener de esto pero que para nosotros fue como tío ¿se lo dijiste a Ro? ¿o lo hablaste con ella? cuando años más tarde nos encontramos sí ¿por qué perdiste la relación con ella? lo que basó cronológicamente fue que nos fuimos a Japón juntos de viaje seis meses después de yo irme de la casa y en ese viaje JP estuvo súper tenso conmigo no sé muy bien por qué la verdad es verdad que yo durante ese viaje yo subí un vídeo a mi canal de YouTube con Chus donde explicábamos por qué nos habíamos ido de la casa de septiembre 13 y lo que contábamos es lo mismo que he contado hoy que cada uno tenía su proyecto paralelo y que dejaba de tener sentido estar todos ahí yo creo que eso no le sentó muy bien y eso lo llevó al viaje y tuvo algunos comportamientos en el viaje un poco malos conmigo y no solo conmigo y entonces pues ahí ya acabó de romperse la relación ahí es cuando hay un punto y final como fue cuando se salió del grupo de Whatsapp ah sí él salió del grupo de Whatsapp salió del grupo de Whatsapp o no o me salí yo no sé pero como que ahí se rompió algo vale el grupo como grupo vale y ya acabó de rematarse cuando pocos días después que Rod Rod tenía un sentimiento de culpa y pensaba desde el principio que yo le había como lo explico como le diría como que yo tenía un problema con ella cuando realmente mi problema al final también era culpa mía ¿no? porque yo había dicho es que cuando os peleáis me siento en una situación complicada y no le señalaba a él porque tampoco quería señalarle a él entonces al final Rod sentía tenía un poco de sentimientos quedé con ella y le dije mira tía que la movida no va contigo que la movida va con él y que a mí muchas veces en las situaciones en las que estáis los dos discutiendo no entiendo cómo consientes que pase esto que diga esto o que opine así ¿vale? y yo me comen los demonios por dentro y ya os digo esto lo dije desde la perspectiva de alguien que no tenía ni idea de lo que era el feminismo no tenía ni idea de la mochila con la que cargamos todos de machismo con la que recemos y con la única voluntad de ayudarla a ella y de que ella no pensara que yo tenía algo en contra de ella claro ¿qué pasa? ya se lo dije digo yo cuando te estoy diciendo esto cuento con que se lo vas a decir a JP pero con JP llevo ya unos encontronaces en el viaje que es que ya me da igual ¿sabes? que le digas que te he contado esto que no te he contado esto pero por lo menos que tú sepas la verdad el motivo del enfado JP y a finales porque tú le cuentas a JP robo obviamente que es su pareja se lo cuenta a JP y ahí JP te hace la cruz bueno ahí hacerme la cruz es ser muy generoso por tu parte porque musa del odio me llamaron inspiré varios discos y no sé si algún libro ¿cómo es esto? caza algo te llamo caza partner en una canción ¿no? sí decía que me había aprovechado de él y que luego bueno pues eso que solamente había querido estar con él por interés es cierto eso no bueno ya lo sé y una de las cosas que o sea yo tengo que reconocer que yo cuando paso eso lo pasé muy mal y llegué a planteármelo y a cuestionármelo de verdad yo he estado aquí aprovechándome de él y a lo mejor no me he dado cuenta ¿no? hacer ese ejercicio de decir autocrítica de tendrá razón a lo mejor me está señalando algo que que yo no me he dado cuenta y que he estado haciéndole daño a alguien pero qué va qué va si yo tenía terror a que él pudiera pensar eso si yo cuando hice uno de los vídeos más famosos de mi canal que es la canción de tierno no quise ni meterlo en el vídeo y ahí no teníamos teníamos una buenísima relación y no quise meter a JP y a Ro porque jamás querí quise que pensaran que mi relación pudiera tener ningún tipo de interés si es que hay más vídeos míos en sus canales que vídeos de él en mis canales ¿sabes? precisamente porque yo no quería porque yo sé porque él varias veces como que tenía como la la mosca ahí la gente con el interés no sé cuánto digo mira conmigo no va a tener ningún problema con esto porque yo esto lo corto desde raíz pam yo hago mi movida y si en algún momento se presta pues tenme oye casi siempre que hay vídeos de él en mi canal es porque él me lo propone cuando él de repente canta boo es porque me lo propuso oye y si metemos un rap aquí no sé cuánto venga va cuando de repente casi siempre fue él proponiéndomelo entonces yo tuve ese ejercicio de cuestionármelo me di cuenta de que no pero además me di cuenta de otra cosa si tú eres mi amigo y hay algo de mí que te puede servir cógelo es que como no lo cojas me voy a cabrear si hay algo de mí que te puede inspirar que te puede ayudar recursos si yo tengo una cámara y te la puedo dejar si yo tengo un portátil y te la puedo dejar eso muchas gracias que no hemos dicho hasta hace 50 entrevistas la cámara que veis del invitado era de este señor que me la dejó porque yo no me iba a gastar ahí un pastón en la cámara porque no sabía cómo iba a ir el proyecto y el chico me dijo este el ras bueno me dijo oye aquí tienes mi cámara y te la dejo yo no estaba creando contenido así que es que qué iba a hacer la cámara en mi casa es que yo agradecísimo aquí en público nada hombre quiero decir que la amistad es eso tío la amistad no es otra cosa que no que no el estar desinteresadamente por alguien entonces de repente es como y entonces todos los ataques iban por ahí por interés todos los ataques por interés que si el dinero que si no sé cuánto que si no sé mira tío de ahí saco un disco ¿no? yo creo que uno sí uno y canciones sueltas vale y tú le escribiste diciéndole oye ¿qué es esto? ¿tengo que decir? que años después he escuchado el disco y no me parece tan dramática la cosa pero en aquel momento lo sufrí mucho ¿vale? o sea como que vale y eso ahí llega la época hate ¿no? sí justo es ahí cuando te saca ya el disco bueno ahí de repente toda su comunidad sobre de mí y ahí es cuando se separan las comunidades él él apuntó hacia mí con toda la fuerza con toda la contundencia con con todo su odio porque al final lo que yo recibía de él pero incluso en las expresiones de su cara era que estaba muy enfadado en vez de coger y llamarme y decir ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿no? una relación de años de amistad claro y donde nos queríamos o sea que es que no es que conozco a alguien y le tengo cariño es que yo te estoy hablando que para mí Curry y JP eran mis hermanos vale y en eso en ese hate dices tú que te costó gestionar todo ese hate que te llegó sí muchísimo sí tuve que ir al psicólogo empezaste ahí en psicólogo por eso sí y sobre todo lo sufría por la gente que me quería ¿sabes? o sea yo lo pasaba mal pero lo pasaba mal también por eso metían con tu gente que la gente que mi hermano entrase en el vídeo de repente y de repente viera que estaban en los comentarios hablando así de su hermano o que mis padres lo hicieran ¿sabes? ¿a qué niveles estamos hablando de hate? ¿cómo era? para que la gente se haga una idea no tengo aquí pero vamos podéis iros a los vídeos no pero la cantidad de mensajes cuántos yo qué sé no sé están a lo mejor de miles y miles de mensajes en mis redes porque claro comprarían su discurso todo su discurso te decían que eras un interesado un interesado una mala persona una es que no sé fíjate la vida luego tampoco me hace ilusión como que a él le vayan las cosas no todo lo bien que probablemente él quiera pero también pienso que no sé que ojalá hubieran sido las cosas diferentes para todos ¿sabes? ojalá yo hubiera tenido las herramientas para poder explicarme bien ojalá él hubiera tenido también la empatía como para entender lo que yo estaba sufriendo con las acciones que él hacía yo le escribí una carta ¿sí? ¿se la mandaste? se la mandé por tal con la curso de recibo para saber que le llegaba en esa época sí, cuando estaba a punto de sacar el disco y le pedí que por favor que parara que ya había sacado varias canciones que no podía yo asumir que no sabía yo cómo me iba a afectar emocionalmente de repente otra ola de odio ¿sabes? fíjate que ahora él igual está viendo quién sabe que igual está viendo esta entrevista y dirá joder pero es que ahora fíjate que todas las estorras pero llevas hablando de mí llevas criticándome y echándome a hate también no sé cuánto tiempo yo cuando alguien me ha preguntado por JP durante mucho tiempo yo era un tema del que no quería hablar principalmente por salud mental mía porque pero ahora mismo que lo tengo tan como superado masticado lo he interiorizado de todas las maneras yo es que no recuerdo haber hablado mal de JP hasta que de repente no pude tener incluso en el vídeo porque yo hice un vídeo cuando le envié la carta yo hice un vídeo en mi canal diciendo que por favor parase todo que yo no había no era lo que me estaban acusando pero sin contar nada de todo esto si yo hubiera tenido las herramientas o sea si yo hubiera podido explicarme habría explicado todo esto antes pero es que yo no sabía explicarme entonces yo no he podido ir hablando mal de él pues eso que yo la gente me preguntaba que ha pasado con JP y yo sí que sentía cuando alguna vez he hablado que tenía que decirlo o que tenía que que defenderme y dar tu versión claro pero no porque yo quisiera hablar mal de ti sino porque tú estás en un canal de YouTube hablándole a millones de personas diciéndole esto de mí pues cuando viene alguien ¿no? que de repente sé que lo tenemos en común yo tengo la necesidad de decirle a esa persona algo ¿no? porque si no es que no sé ¿sabes? pero algo que quiere decir algo quiere decir es que yo no me sentía cómodo en esta casa o es que las cosas que te he contado a ti es que ellos tenían unos proyectos y tal y él lo ha llevado mal pero yo de insultarle ¿y cuál es tu último contacto con él? ¿cuál ha sido? ¿cuál fue? ¿mío con él o él conmigo? sí ¿tú yo con él? ¿la carta? sí ¿y él contigo? no la carta no me escribió es que todo mal me escribió más que tú varias veces ¿vale? la primera vez sí que le contesté el resto ya no ¿hace poco? no no y la primera vez es que no sé él tiene que trabajar su movida ¿sabes? o sea en los mensajes que me ha enviado queda muy claro que yo no puedo tener una relación con él ¿sabes? no ni quiero ni la busco ni la necesito ni nada ¿y en cuanto tenía algo que ver el trato en cuanto a tu orientación sexual y todo eso tú ahora te has dado cuenta de algún gesto que haya tenido que no te gustaba también ¿o en ese aspecto él no no tenía comentarios no tenía algún comentario en plan de bueno en una canción que hizo hizo el comentario diciendo que yo había salido del armario por dinero que es como suficiente es tener que salir del armario como para que tú desde tu privilegio me vengas a decir a mí que si estoy monetizando esto estoy monetizando lo otro estamos todos en youtube y estamos todos en youtube contando nuestra vida eso es parte de tu vida y forma parte de mi trabajo y me pareció como muy feo por su parte de repente acusarme de eso de hecho yo salí del armario porque estaba feliz y porque igual que compartía momentos muy duros en mi canal de youtube también quería compartir los que estaban los que estaba feliz y y ojalá lo hubiera mucho lo hubiera hecho mucho antes y yo soy mucho más feliz ¿cómo has visto la evolución de J.P.L. y Rojo es que no les he sentido grabando eso ¿cómo has visto la evolución de J.P.L. y Rojo a lo largo de todos estos años y sabes que ha tenido muchas polémicas en tema de algún 8M algunas declaraciones estas cosas no las había escuchado sé por dónde iban las movidas pero no había escuchado la literalidad de las frases por aquí ha venido este y soy una pringada y te han puesto al día mucho al día para ella subamos ya 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 ¿cómo lo he vivido? ¿tú te lo esperabas que pudiera llegar a eso? después de todo lo que te he contado como que todo pero bueno la gente cambiamos todos nos hemos deconstruido porque todos teníamos esto y lo normal es tirar hacia esa deconstrucción y oye esto está mal y revisarte pero justo pues es de las personas que igual no ha hecho ese trabajo fíjate que él me aportaba muchas cosas a mí en mi día a día pero yo también creo que yo le aportaba mucho y siempre me he sentido muy valorado por él porque él escuchaba muy poca gente de su entorno ¿vale? él es muy de ideas de sus ideas y y pocas veces como que daba pie a que cualquier persona les las debatiera y yo me sentía muy valorado por él porque siempre me escuchaba incluso cuando las cosas no le gustaban me escuchaba ojalá y yo creo que lo que le falta es tener a alguien que que le diga desde el cariño como yo lo hacía esto está mal y que se lo explique bien y le diga esto está mal pero está mal por esto y lo de los cursos y estos y eso forma parte pues de de esa parte que te digo yo que tiene también como un poco de querer correr demasiado para hacer dinero y de como es una parte que a mí me sorprendió mucho y y que no la entiendo ni la comparto ¿cómo viste la pedida de mano de J.P.L. Rojo a Rubén Larrece en Disneyland? pues uno de los momentos más bonitos que he vivido la verdad ¿tú estabas ahí? claro vamos algo yo ahí arrodillado delante del castillo grabándoles o sea tú lo sabías eras cómplice hombre lo organizamos entre él y yo ras hombre fuiste cómplice de eso claro bueno es que ese viaje ¿os acordáis que os he hablado antes de una sección en mi canal que era quien es mi mejor amigo? sí pues ganó Chus y el premio para Chus el premio para mi mejor amigo era que me lo llevaba a Disney ¿vale? este señor es el culpable y de esa idea nació él bueno pues se va Chus y Rush pues nos vamos todos y nos vamos todos pues y entonces de repente J.P. me dijo oye estoy pensando en pedirle la mano a Ro y que hablemos con Disney y que no sé qué y que no sé cuánto entonces montamos una reunión con Disney le contamos la movida y lo orquestamos vamos yo me siento no sé si 50 pero bueno es 40% responsable de todo lo que pasó ahí ¿cómo lo viviste? bueno pues lo viví súper emocionado yo creo de los momentos más bonitos que me ha regalado la relación con él yo estoy seguro que Ro tendrá otro recuerdo porque ella en esos momentos estaba en un proceso mental muy diferente al mío pero yo que desde desde el exterior lo que estaba viendo era una pareja que tenía ciertos problemas de repente estar allí y verles felices eran mis amigos que decir es Disney han cerrado el parque para nosotros han cerrado el parque para vosotros han cerrado el parque para nosotros nosotros nos metieron dentro del Mickey Mouse restaurant ¿vale? estuvimos cenando con Elsa y Anna y de repente mientras estábamos ahí cenando estaban vaciando el parque y como preparando todo para cuando nosotros saliéramos fuera nos encontrásemos todo Main Street nevando falsamente con música y con el castillo iluminado claro Rono no sabía nada ¿qué pasa aquí? no sabía nada lo sabíamos todos menos ella y ella era como ay ay ¿qué es esto? ¿qué es esto? y te descubrí no se lo esperaba no se lo esperaba ¿y le dijo que sí? le dijo que sí le dijo que sí pero no se han casado ¿no? no bueno no están juntos claro hombre eso ya sé digo pero si Rono te ha contado esto entonces es que mi entrevista está siendo así la de Rono ha sido así me refiero a que luego no sé si duraron dos años más entonces igual en un año se habían casado y luego se separaron pero no se llegaron a casa hubo intentos ah sí hubo intentos de hacer la boda de monetizar la boda por parte de él ah sí pero no no cuajaron tu relación con Rono ¿cómo ha evolucionado desde entonces? porque te vas de ahí JP te odia claro entiendo que Rono al final yo que sé su pareja igual también un poquito está enfadada contigo ¿cómo ha evolucionado esa relación? bueno claro tú tienes que pensar que durante mucho tiempo en esa casa él no paraba de echarme sobre mí a todo el que viniera era como en plan sí entonces de repente yo pensaba que Rono la relación con Rono no había ahí no había nada que recuperar y de repente llegó un mensaje para tomar un café y yo fue como ¿estaban juntos o ya no? no haría poco que mejor que lo habían dejado porque todavía tenían relación y y sí dije que sí creo que no quedamos muy lejos de aquí y nos tomamos un café y ¿sabes cómo cuando o sea fue como si no hubiera pasado el tiempo como como si no hubiera pasado el tiempo pero habían pasado muchísimas cosas y ella me habló desde la honestidad y me contó cómo había vivido estos años cómo había vivido lo que había pasado conmigo me contó cosas que yo no sabía que habían pasado en esa casa durante mientras yo había estado fuera y me nos reconciliamos nos reconciliamos fue muy bonito ella es que yo que sé yo me emocioné muchísimo porque de alguna forma recuperarla ella o sea yo es que no daba la yo ya estaba en un momento donde yo daba por perdida todas esas relaciones entonces de repente perder relaciones tiene algo muy doloroso y es que no puedes revivir los recuerdos que es o sea los revives contigo mismo no me puedo sentar contigo a tomar un café y recordar lo divertido que fue aquello lo emocionante que fue cuando nos pasó aquello y lo ¿sabes? entonces desde ese luto que yo estaba pasando de repente que viniera alguien desde el infierno y de alguna forma también me diera las gracias por el momento en el que yo también le pude un poco como decirle oye chica que están pasando cosas no te están dando cuenta pues en parte te lo agradecerá ahora ¿no? tú hiciste un intento de sí sí y yo también le agradezco a ella que viniera tiempo después a porque al final siempre te queda la espinita ¿vale? yo estaba muy convencido de lo que había vivido yo estaba muy convencido de todo pero al final siempre piensas y si lo está exagerando y durante muchos años incluso yo me sentí culpable de decir y si lo exageré todo y si no era para tanto y si de repente me metí en unos jardines que no me tenía que haber metido pero que de repente pasara eso para mí y que ella viniera y me dijera pues a lo mejor no estabas tan mal encaminado para mí fue como una yo creo que es uno de los abrazos más cálidos que me ha dado la vida y al que le estaré siempre agradecido a ella y y ella por ejemplo ahora he visto que se llevaba muy bien con Curry si no me equivoco o sea le he visto comentarle algo con esto o tal no sé qué o sea veo que tiene muy cordial ¿cuál es tu relación con Curry por ejemplo ahora? nada ¿con él fue por su hermano? sí ya os distanciasteis pero o sea hubo gente que se posicionó de su lado y hubo gente que se posicionó de su lado y me atacó públicamente y él era uno sí claro a ver que no no se defiende que sea su hermano pero tú puedes tener tu opinión propia claro lo que pasa es que claro y te dolió joder claro que me dolió me dolió vamos en el alma me dolió igual que lo de JP o incluso te diré que más porque JP yo lo podía ver venir pero a Curry no 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 es buen chaval ¿tú crees? yo ya no le conozco ya no sé qué persona es ahora ¿sabes? sé la persona que yo conocí y sé la persona que yo quise pero no sé quién es ahora no hizo cosas que yo no entiendo y que y que me hicieron daño en esto que dices que hay gente que se posicionó luego otras atacaron aparte de Curry hubo más gente ¿que me atacó públicamente? sí pero es que no quiero ni mencionarlos de verdad no merecen ni un atisbo de protagonismo porque si fue sucio y fue doloroso lo que me dice JP los que aprovecharon y se hicieron y se aprovecharon del dolor de la situación para ellos salir reforzados dentro de el contexto de JP eso ya es un nivel de ¿me acuerdas? ¿no? de los nombres bueno sí me acuerdo porque igual luego te los has encontrado o han ido en plan guay y tú y les he girado la cara sí o sea quiere decir la sombra de JP es larga pero la viña lo es todavía más y eso ha sido algo que me ha costado darme cuenta con el tiempo porque al final es un poco también de tener un poco la autoestima bien y de darte cuenta de también cuáles son tus logros y yo me llevo bien con muchísima gente y tienes muchos contactos tú y la movida es que a mí me llegaban pantallazos de gente diciendo cosas de mí de whatsapps entonces como esta mañana me ha llegado un pantallazo tuyo que me ha pasado no sé quién diciendo esto de mí y ahora nos encontramos en este evento y me vienes a dar un abrazo de la venga hombre chaval me giraba y me iba y se quedaban con cada cuadro o sea a lo mejor algunos se están enterando ahora de que yo me enteraba de las cosas y a lo mejor de repente le conectan los cables hay mucho falserío yo creo que en aquella época en aquel momento yo vi mucha gente falsa gente que era amiga mía y que de repente y todo esto vamos a tu post 73 influyó en tú alejarte un poquito de este mundillo yo las primeras canciones que JP sacó las utilicé como motivación para que mi trabajo fuera mi mejor respuesta y hice yo creo que lo mejor que he hecho en YouTube lo hice en esa temporada que fue pues lugares abandonados el cortometraje de la vieja el libro yo después de eso yo me veía con muy pocas fuerzas de una segunda hornada y fue cuando de repente sacó el disco y yo lo vi y ahí yo reconozco que a mí eso me vino enorme te pudo te pudo y entonces necesité parar necesité parar me alejé me fui a vivir a Barcelona JP entonces te echó un poco de YouTube sí claro bueno me empujó me tiró públicamente y entonces crees que tu carrera habría sido diferente en redes sociales si él no te hubiera hecho eso pues te diré que probablemente no había encontrado la motivación para hacer cosas tan chulas como el corto de la vieja y como esas cosas tan guays que me inspiraron en un primer momento pero probablemente habría sido muy diferente cuando dejé YouTube si hubiera sido ¿se dañó un poco? yo creo que sí se dañó perdí muchos seguidores muchísimos seguidores ¿te acuerdas cuánto ibas a perder? muchísimos es que no sabía decirte no lo tampoco quería como contabilizarlo porque no me no me solucionaba nada pero sí igual que me dio una inspiración en un momento luego ya cuando me sacó el disco fue como mira yo necesito parar volver a mi gente replantearme quién soy qué quiero hacer ¿y cómo volviste que hiciste en esa vida? o sea ¿cómo era tu vida en ese momento? pues me cogí un pisito cerca de mis padres en Barcelona estuve un año me alejé de mi novio también porque al final él vivía en Madrid estaba trabajando en Madrid y estaba en Barcelona pero como tengo una relación de verdad de la que estoy tan orgulloso pues eso fue algo que él entendió que él comprendió que yo necesitaba ese tiempo y yo disfruté mucho de volver sí ¿y qué hacía? ¿trabajabas de algo? no a ver tengo la suerte de haber hecho mucho dinero durante los años que estuve que me fue muy bien y todavía a día de hoy yo puedo vivir bien y puedo solo en ese momento y bueno y también porque he estado trabajando en agencia entonces como cuando hablo de trabajar hablo de trabajar no no como para comprarme un piso pero como para poder tener una vida ¿de dónde vives aquí en Madrid con tu novio es comprado? sí pero es de él ah vale quiero decir que puedo tener una vida relajada puedo pasar un año sin trabajar dos años y no pasa nada entonces pues bueno tengo ese privilegio del que intento ejercer de forma responsable y seguir trabajando y seguir creando y luego esto que me has dicho que hubo una polémica con la agencia o qué es esto que me has dicho al principio bueno sí ¿qué ha pasado? ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó ahí? el salseo de Twiwok ¿tú no te has enterado del salseo de Twiwok? no sé ni lo que es Twiwok eso no es un Pokewall este es un salseo del que muy poca gente habla en YouTube pero que fue realmente un cisma cisma ápera vamos vale y que me has dicho que me querías comentar algo para cerrar el tema de JP sí cuéntame a mí sí que me gustaría terminar el tema este de JP dejando claras tres cosas la primera es que si yo hablo de esto y sigo hablando de esto todavía es porque es algo que que me afectó mucho que fue un discurso fue una historia de la que yo no tuve el control durante mucho tiempo y siento la necesidad de en cada oportunidad que me dan poder contar mi versión porque al final cuando tú estás contando o echando bilis por la boca desde una tril desde una situación de privilegio como era él con un canal con tropecientos mil seguidores al final el relato que se queda pues es el que del que chilla más entonces siento que y también forma parte de mi proceso de empoderarme de de todo esto el contar cómo lo viví yo segundo también decir que esto es cómo lo viví yo que al final yo no tengo la verdad absoluta esta es mi versión estos son mis sentimientos y esta es mi percepción de cómo yo viví esa época de mi vida y tercero que también quiero aprovechar el momento para darle las gracias a Dani a mi pareja porque sin él habría sido fue un infierno y no me quiero imaginar cómo hubiera sido si no hubiera estado él fue un gran apoyo fue increíble o sea si no hubiera sido por él probablemente yo ya no estaría creando contenido sí o sea como que lo habría dejado en aquel momento para siempre y él te animó a él hizo tantas cosas buenas me ayudó a entender muchas cosas me ayudó a a no perder la esperanza a me motivó a hacer a confiar en ti mismo también muchas cosas que tú iguales que sí 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 no sé la verdad que inmestible vale pues ahí quedan los mensajes el cierre serio y bonito a la vez sí no creo que era importante decirlo porque al final la gente está escuchando la historia bueno a ver él ha hecho lo que dices desde su canal potente y hizo en su momento eso tú te callaste sacó un disco tú callado o sea él ha utilizado y lo que tú dices hay que ser consecuente con lo que uno hace y él ha dado su versión y tú tienes tu derecho a contar la tuya total punto de hecho él ahora él sigue teniendo vídeos de no me voy a callar tiene algún vídeo no me voy a callar más por este por ejemplo que habla mucho de él que va a contestar pues que conteste que me conteste yo también soy consciente que trayéndote yo no lo estoy diciendo te estoy trayendo a ti y que soy consciente que se puede hacer un vídeo incluso criticándome a mí que yo que sé que yo estoy preguntando tu historia personal también hay que ser consecuente y yo también lo soy en ese aspecto y si quieres hacer un vídeo sí que lo haga sí y traigo una sorpresita para ti la anuncia esta una exclusiva sí a ver que el año que viene saldrá un libro que estoy terminando de escribir con toda la historia de septiembre 13 wow ¿y cómo se va a llamar? bueno así tapasito no o sea va a ser un libro contando la historia de septiembre 13 contando la historia de septiembre 13 íntegra joder tú y yo ahí apaciguando las aguas sí porque creo que es algo que me apetece hablábamos de que hay gente que pierde la perspectiva de los creadores de antes o sea que no va a ser enfocado en las movidas va a ser voy a hablar de todo pero creo que va a ser un testigo muy bueno para una época concreta que vivimos los creadores cuando todo esto se estaba empezando entonces no es tanto voy a contar cosas que pasaron en la casa voy a contar cosas de cómo se formó la casa voy a contar cómo se deshizo todo eso vale pero mi interés que yo tengo con el libro sobre todo es el de el de que no se pierda todo eso que vivimos dejarlo ahí plasmus vale y esto que me has dicho la movida esta de youtube o de lo ah bueno porque es que en aquel entonces tuvieron muchísimas movidas y yo alucino es que antes le comentaba fuera de cámaras de una movida y me decía uy yo esto no me enteré y yo creo que es de esas cosas que muy poca gente ha hablado delante de cámara pero que detrás de cámara en el mundo de creadores fue un cisma en plan espectacular que sí nosotros estábamos como te contaba antes en el de mall sí te acuerdas cuando hablamos de 7m13 y te he hablado de una cosa que se llamaba Twiwok que era como una network donde nosotros estábamos representados pues bueno la movida es que nosotros tenemos ahí a una representante maravillosa que nos cuidaba un montón y que y que de repente decidió irse y entonces pusieron a otra persona en su lugar ¿qué pasa? que para cuando eso ocurre yo ya me he ido de en the mall ¿por qué? porque a mí me llega que en the mall ha dicho algo muy feo que era básicamente que si en algún momento se van a tener que posicionar que ellos se posicionan por quien les da más dinero que al final era JP entonces yo no quiero estar en un lugar donde no es que no sea yo una prioridad es que puede ser que incluso por pro del dinero a mí se me pongan en contra ¿no? entonces pues me fui con la manager de Melo con la manager la ex manager de Rubius y tal y la verdad que estuve súper contento con Cristina Bonag ¿y allí qué pasó en sí pues? ¿y qué pasó? bueno esto es el circo máximo de repente coge esta señora y hace toda una trama para llevarse a los talentos como que confabula con todos para cerrar la network y llevarse a todos los talentos y montarse una agencia por su cuenta esto me suena de que alguien igual me dijo Melo igual no creo que fuera Melo pero como es de fuerte que de repente te cargas una empresa entera me dio mazo de pena pues sobre todo por la gente que trabajaba allí que son gente a la que bueno independientemente de las decisiones que tomaran de comentarios que a mí me llegaran era gente con la que yo había trabajado y la que tenía mucho cariño y de repente es como la pasta tío la pasta ya luego recientemente se ve que me cuentan que bueno igual ahí lo que cae a ras sabe más por lo que vale más por lo que cae vengo aquí siento que cuento un montón llego a mi casa y digo pues tampoco he contado tanto si pudiera contar creeros que no oye acepto invitaciones a otros podcast tengo ganas de hablar sí tengo ganas de hablar por eso que se está guardando ahí para ir a otros podcast no me vayas pero por favor si me ha abierto en canal no me vayas luego donde el Jordi Wilde a decirle que yo que sé no no te veo ahí no me vayas en Jordi Wilde por ti porque sé como eres pues sabes que yo conozco a Jordi es verdad sí claro tú le conoces algún viaje y tal el viaje cuando fuimos al ¿cómo se llama esto? al Mediafest vale Mediafest y coincidisteis ahí ¿qué tal? pues es que el vuelo tenía overbooking y entonces nos cogieron a él y a mí y a alguien más y nos dijeron mira chicos os vamos a poner un hotel y viajáis mañana y entonces estuvimos una noche en un hotel y luego ya el día siguiente nos fuimos y como ves ahora el éxito al César lo que es del César y yo no sé esta gente critica y critica todo o sea lo que hay que decir es el número uno en el podcast en números en todo algo bien hacer chaval claro tío totalmente tan parecido toda esa evolución muy guay de hecho yo creo que tenía un momento donde su canal estaba como estancado y de repente dio este giro y fue como no comparto muchas de sus opiniones no las comparto lo siento sería guay poder confrontarlas con él pero no las comparto igualmente vale pues vamos a ir acabando y antes de ir a las tres últimas preguntas que esto no lo tenías tú me acuerdo yo creo quiero que para la gente que es fan tuya también que tiene curiosidad por qué cómo es la vida de RAS o qué qué objetivos tiene RAS a largo plazo en cuanto a redes qué puede esperar de ti mira mi intención es a partir de enero empezar a subir los cuentos de terror en el canal principal y quiero si tengo tiempo me encantaría en Daily Rush que es un canal secundario que tengo subir allí comentando la actualidad pero eso ya es como y en tu vida en tu día a día ah me estás hablando de mi día a día también cómo es mi vida pues si soy una persona súper tranquila de hecho te voy a contar algo muy bonito que me ha pasado este año y es que yo siempre he tenido como muchos problemas con el deporte me he relacionado muy mal con el deporte mi padre era entrenador del club de fútbol del cole y para mí siempre ha sido como el sabes como el padre que castiga a su hijo leyendo un libro leer un libro nunca tendría que ser un castigo sabes no puedes plantearlo como algo malo que se hace cuando estás pues para mí hacer deporte y hacer deporte en equipo siempre había sido algo violento que asociaba a la competitividad a la masculinidad tóxica y tal me he apuntado a un club de rugby bueno inclusivo ah vale y estoy redescubriendo la maravilla que es jugar en equipo en un ambiente sano desde aquí le mando un besito enorme a mis titanes y y no sé estoy como descubriendo una parte de mí que pensaba que no existía y yo pensaba que Jaume o Rush y el deporte no estaban hechos el uno para el otro en tu vida lo que has dicho que vas a hacer esto luego llevas una vida tranquila con tu pareja tú trabajas ahí en Prime o lo que puedas en Netflix o lo que sea estas cositas de Publish eso es tu vida un poquito así sí básicamente y se me ha olvidado me van a echar la bronca y cuál es la relación que tiene ahora con Chus pues me o sea nos escribimos muchísimo vale no tanto como a mí me gustaría de hecho tenemos un grupo Chus rollo y nos ahí nos contamos nuestras historias sí vamos o sea es que con ella siempre ha ido bien con Chus lo único que nos ha separado es la distancia vale de que de repente el trabajo ella la ha llevado lejos vale pero está fuera de redes sí ojalá volviera de verdad YouTube necesita a Chusita pero que me lo pedía la gente lleva a Chusita necesita a Chusita y la gente también la echa de menos ojalá la gente le escriba y le mande mensajes y así se anime a a volver vale que es para ti el éxito pues te diré que poder sentarme contigo aquí y hablar de todo sin tener miedo a nada o sea no tengo miedo a ninguna pregunta que me puedas hacer tienes la conciencia pues se puede también decir así para mí eso es éxito para mí eso es éxito el poder estar delante de una cámara porque durante mucho tiempo le tuve miedo a eso ¿no? al que pudieran decir al hablar de más al joder es que van a pensar que yo solo estoy aquí para contar salseo y yo no quiero que la gente me conozca por el salseo pero hay una parte pero hay una parte que dices tío yo no puedo controlar y de repente hay un salseo y yo tengo que vivir con eso entonces poder estar aquí y hablar de las cosas con esta tranquilidad es uno de los mayores éxitos porque me podría haber llevado por delante en el sentido de haberme alejado totalmente del mundo de la comunicación por el miedo a que me pregunten por el miedo a que me señalen me saquen la canción y o me saquen yo que sé pues vamos a las tres últimas preguntas que hago a todo el mundo música y serie favorita música y serie favorita mira en un momento en el que todo el mundo todavía se sigue riendo de ella Britney Spears la voy a reivindicar serie favorita algo en plan así que tenga algunos valores yo creo que Heartstopper pero sobre todo porque es de las primeras series junto a la peli esta que está basada en el libro de esta de Disney Plus bueno de esas de esa jornada de series que empiezan a regalarnos finales felices entonces los necesitamos necesitamos ya hemos tenido muchas historias dramáticas necesitamos ver historias románticas felices donde tengamos esos referentes sobre todo porque si no vemos la felicidad y no vemos como es ser feliz y como si tú no tienes eso es muy difícil que tú puedas de repente aspirar a ello o disfrutarlo vale segunda veganismo nuestro tema venga vamos por fin alguien que no me va a decir yo como yo a mil nos faltan nutrientes no no los invitados algunos sí algunos sí me dicen pero en general me dicen yo que como poca carne yo la verdad es que como poca carne yo el veganismo guay pero como poca carne ya es verdad que es una respuesta la respuesta estándar aquí muy estándar pero no aquí sino como en cualquier contexto está en los haters que es lo que dices tú y los que ya dices venga hasta luego y luego los y qué tal el veganismo a ver estoy reduciendo mucho el consumo no lo veo no lo veo porque es muy complicado y esa respuesta es honesta o es que siempre han comido no es honesta tú crees que han dejado de comer es que para ellos el comer solo en un plato ya es reducir un filete bueno y luego está el no ser consciente de que hay cosas que es carne claro claro o huevos y lácteos claro claro por eso eso es otra fantasía bueno pero esto no esto es pescado pero bueno el pescado es carne bueno tú por qué te hiciste vegano que Ro cuando vino me dijo le dije el rascar es vegano antes con los haters que era conmigo por ser vegetariano no sé qué y mírale ahora yo era hater porque me ponían delante de la cara un problema que yo no quería ver entonces de repente yo pasaba cuando iba con JP y con Ro al supermercado y me empezaba a cohibir el pasar por delante de o comprar carne o como que al final cuando te ponen este problema delante en la cara que es un problema que siempre lo tienes delante pero no es lo mismo tenerlo delante que verlo ¿no? pues a mí me generaba muchas preguntas muchas contradicciones pero es curioso como tuvo que pasar el tiempo hasta que realmente luego desde una convicción pura y totalmente consciente yo no voy a volver a comer carne en mi vida ni nada de origen animal en mi vida ni nada de origen animal yo hice el cambio también así no sé yo lo entendía la gente me dice pero qué difícil digo tío no es difícil es una convicción personal y mira que a mí gusta comer entonces por eso la gente que viene aquí es porque no está concienciado muchos me dicen yo intenté es como pues si intentante eso no es es que lo hiciste por dieta porque te apetecía porque lo veías como una moda pero si tú respetas a los animales igual que a un perro nunca más vas a volver a comer perro o sea pues para nosotros es lo mismo es yo te lo juro la gente no lo entiende pero no hay vuelta atrás es que yo no concibo es como es una lucha más es no concibes ahora ya no soy LGTB ahora ya no soy claro claro o lo eres o respetas a todas las especies o no total entonces y no te cuesta cuando eres consciente de la vida no es como que vivo con un sufrimiento porque es que me gusta como un no sé qué no tío es que no tengo ese pensamiento que es verdad que en nuestra lucha se mezcla la cultura la comodidad el ir a comer fuera porque cada vez que esta gente va a comer fuera le puede más el no voy a mirar o me quedo sin comer yo me he quedado sin comer muchísimas veces por convicción porque he ido a un sitio que no hay nada es que claro he ido a nada y he tenido que pedir queso no perdona pues no comen nada porque es lo que es entonces es verdad que se mezcla por eso hay que entender y hay que yo intento ser empático porque todos no hemos sido veganos y hemos pasado por ahí claro claro pero entiendo que es difícil porque la sociedad te lleva por eso todo lleva queso porque quieren que consumas todo queso en la ensalada en el postre tarta de queso en la pasta con queso es difícil ¿no? pero una vez que lo tienes claro buscasle los caminos para pues si sé que no voy a comer pues como en casa o ceno en casa al final el veganismo tiene mucho de anticiparte eso es porque como la vida no va contigo y el ritmo de la sociedad no va contigo o te organizas tú o no comes total y viste algún docu o algo que te hizo cambiar no no o sea fue mira lo que vi fue que me llevaron los de Netflix a a a Canadá sí a a Canadá sí a Canadá a Toronto al festival de cine a conocer a Lady Gaga y de repente por la noche pasando por Toronto me encontré en una esquina donde no había nadie a ser los chicos estos que se ponen con los portátiles así sí a los eso hemos hecho mucho sí activismo yo te diría que vi dos segundos sí y eso fue como el culmen de todo un proceso vale sí que fue como decir vale hasta aquí ya sí ahí hemos estado no quiero participar muchas horas y mucha gente se hace ahí vegana no sé por qué que tiene no sé que tuvo ese momento bueno es alguien que te está contando algo ¿no? que que no habías pensado antes no sé tuvo algo de místico de mágico de verdad que yo solo recuerdo y no fue no fue de un día para la noche no fue de un día sí o sea que tuve mi proceso ¿no? pero aún así no fue un proceso que en ningún momento fue duro no lo recuerdo ni duro ni algo que me costara ni nada vale pues tengo yo un regalo para ti aquí mi amigo Robert que tú sigues el santuario vegan donde trabaja y me ha dicho le voy a traer unas cosicas que moro muchas gracias tío son pegatillas del santuario vegan donde trabaja mi cámara Robert tengo mi carnet tú colaboras ¿no? con el santuario vegan me gustaría colaborar más pero sí le tengo mi orgulloso mi carnet ahí puesto en la nevera vale pues muchas gracias la última pregunta ¿más? ahora son tres falta una pues si vamos como cuatro o cinco no siempre serie, música veganismo serie y música es una veganismo es la segunda me viene aquí a seitear mi colega vaya tramposo y la última invita a alguien aquí y no no vale jota pelirrojo yo no la veré te lo digo porque tengo muchas cosas muchas cosas en la vida le preguntaré por ti lo sabes sí es que y te defenderé ahí te espero ahí pero es que ¿sabes qué pasa? que es una parte de mi vida que tengo tan ya super si volverá no hay nada pues invita a alguien que tú alguien que me gustaría ver aquí es que estoy enganchado a ti estamos ahí negociando pues alguien sí por ejemplo Juanjo me parece muy guay y creo que no se le está valorando dentro de la casa como el talento que es me parece que tiene muy buena entrevista Martín también me parece me conocía de eso subí un clip de los dos hablando de mí los vi sentados en la terraza qué moro o sea que los dos alguno de los dos Martín seguro que pasará Martín pues bueno cuando venga alguno de ellos yo me vengo aquí a conocer bueno pues esto ha sido todo pues ha sido mucho ha sido mucho no te esperaba me has dicho mientras íbamos cortando las cámaras me has dicho no me esperaba que fueran de tantas cosas ya 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 ha sido como súper interesante o sea te agradezco mucho en la entrevista y espero que hayas disfrutado de ella la mitad de lo que he disfrutado porque me lo he pasado me lo he pasado muy bien ya has visto que algo me mejora o no voy sacando ya lo mejor espero que la próxima vez la última vez que venga ya sea en un plato o sea yo quiero ya a Ibai Vegan en la televisión televisión española mandamos aquí RTVE por favor yo aquí estoy muy bien soy mi propio jefe yo está tan bien necesitamos un plato según el cheque que pongáis me lo pienso pues tío que ha sido genial que estar contigo siempre es guay sí eres un tío increíble por eso te he metido más allá de las entrevistas te he metido en mi vida un poco de como colega porque eres un tío muy guay que con buenos valores y con el que siempre me haces sentir cómodo y eso es algo que yo valoro desde hace muchos años y contigo se cumple o sea que pues lo mismo opino de ti nos vemos en otra te invito a otros edamames nos vimos a otros edamames no Ha, ha, ha.